¿Saben que nos faltó el agua? Ahora, en un locesón, en un locesón, por favor. ¿Qué hora, hora? ¿En el locesito? ¿Qué podemos hacer? No sé si hay un locesón, me parece que sí, podemos hacer un hueco. Gracias. 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 porque la virulencia discursiva, el manejo que se ha dado en redes, la más diversa naturaleza, muy orientadas hacia la construcción de enemigos a los que hay que destruir y descalificar. Yo creo que esto tenemos que plantearlo e irlo reconociendo de primera entrada porque si de algo podemos sacar provecho a esto que hemos vivido como una sociedad que se aprecia de madurez política y madurez democrática y que tanto se ha colocado en el debate de las últimas semanas, el que nos enrumbamos en 2021 hacia la celebración del Bicentenario, si de algo podemos aprender de esto que hemos vivido es que ya es hora de empezar a transitar de una democracia de electores a una democracia de ciudadanos. Y ese primer punto me parece, Marlon y Marcia, un punto que nos obliga a reflexionar sobre cómo nos autopercibimos como ciudadanías, porque la apelación a votar cada cuatro años, evidentemente esta campaña mostró que no era para nada suficiente y que hay cantidad de problemas de gran dimensión que surgieron durante esta campaña y que tenemos que colocar entonces como tarea diaria de debate, de control político, de participación abierta de las múltiples expresiones de organización de la ciudadanía costarricense, de forma tal que ese sueño que decía que en Costa Rica no pasaba nada, creo que ya se rompió por completo. y que las burbujas, ¿verdad?, en las que la gente suele vivir, tanto las digitales como las de otra naturaleza, a punto de ser rotas todas esas burbujas, es hora de llamarnos a vernos con otros ojos, pero no con los ojos del enemigo. ¿Vean qué curioso? Porque casualmente hoy domingo de resurrección había un gran humanista que hace 2018 años propagaba que tratáramos de ser hermanos y que buscáramos el amor al prójimo y parece que esas diferencias hoy al menos en las redes parecían irreconciliables. Inclusive Eric Fromm plantea algo muy bonito, que es casi desde la resiliencia y la autoestima que podemos plantear estrategias de vida conjunta. Ahora, ¿cómo hacemos esto que parece irreconciliable, Marcia? Yo creo que ese va a ser uno de los grandes desafíos que tendremos ahora mirando al presente y al futuro, ¿verdad? Cómo reconciliamos el país y cómo partimos de acuerdos mínimos que nos permitan la gobernanza. Me parece que ese es uno de los grandes desafíos. Yo creo que una de las grandes pérdidas de esta campaña es definitivamente la polarización y cómo se ha fomentado esa polarización. Cómo las discusiones que se han dado distan mucho de ser las discusiones relevantes para nuestro país. O sea, los temas que otrora hace cinco meses nos parecían importantes resulta que no fueron nada determinantes, ¿verdad? Y más bien fueron los discursos polarizantes, desde mi opinión, discursos, digamos, contrarios a la institucionalidad, a los derechos humanos, discursos que visibilizaron lo peor del ser costarricense, diría yo. Fue Fabricio ese elemento casi polarizante porque lo encontramos en el caso de algunos expresidentes, por ejemplo, uno podía identificar en don Oscar un hombre que polarizaba, igual en el caso de José María Figueres. Pero Fabricio parece que ha logrado en esta elección también que eso, que esa dicotomía entre el bien y el mal se plantee por primera vez en un escenario electoral de esa forma tan ácida. Yo creo que él como cara visible, pero me parece que indudablemente mucha más gente también cercana a él y que no es solamente el Partido de Restauración Nacional. Creo que otros líderes políticos que se unieron a su proyecto político por diversas razones que todavía a mí me parecen incomprensibles, pero creo que polarizó a una persona como Mario Redondo, por supuesto, que también hizo eco de ese discurso, y un Antonio Álvarez de Santi que se sabía prácticamente desde el día que reconoció su pérdida que iba a apoyar a este candidato. Y creo que tuvieron una clase política que tuvo un discurso que definitivamente fue el discurso del odio de alguna manera. Y creo que eso en definitiva polarizó mucho. En redes sociales es visible. Por supuesto que ahora tenemos las redes sociales mucho más cercanas y entonces lo que antes no veíamos tan claro, ahora es como muy palpable. Pero lo que decía al inicio, me parece que uno de los grandes desafíos habrá que reconstruir, habrá que verdaderamente poner sobre la mesa cuáles son los verdaderos acuerdos a los que tenemos que llegar como sociedad. Volver a poner sobre la mesa qué es aquello a lo que Costa Rica no renuncia, porque pareciera que esta campaña, aquello que dábamos por sentado y que pensábamos que nunca nos iba a pasar y que no estaba sobre la mesa, se pone sobre la mesa. La credibilidad del Tribunal Supremo de Elecciones era algo que nadie dudaba y ahora se pone sobre la mesa. Se pone sobre la mesa si debemos respetar o no una legislación, entonces se pone sobre la mesa si debemos o no cumplir con una orden de la Corte Interamericana. Entonces creo que esos límites que considerábamos imposibles de romper, de alguna manera de pasar, en este caso se han pasado y ahora toca decir, bueno, cuál es el país que queremos. El gran porcentaje de las personas que hoy podrían decidir esta elección, que son un 49% de electores, son jóvenes. Les queda muy grande esa responsabilidad a esas juventudes, inclusive teniendo a dos candidatos presidenciables que representan el cambio generacional de los partidos políticos. Yo creo que ahí hay que ver varias dimensiones de lo que planteas, Marlon. Efectivamente, uno ve en las imágenes de los dos candidatos, pudiéramos apuntar a una suerte de relevo generacional de liderazgo político que apenas está empezando, que apenas está empezando, porque si uno ve, finalmente las dos grandes alianzas que se montaron, los que menos rostros se ven son rostros de personas jóvenes, en uno u otro, de los partidos. Que le quede grande esa tarea a esa juventud costarricense, yo también lo matizaría, porque estamos ante una situación que, como lo planteaba Marcia ahorita, es de tal complejidad y de tal desafío que quedarnos con una imagen, digamos, negativa o no participante de jóvenes costarricenses, habría que ver de cuáles jóvenes estamos hablando, y de dónde y en qué condiciones, y qué posibilidades de acceder a recursos tecnológicos, educativos, porque este problema que ha sido planteado en el sentido de la polarización también ha tenido un discurso muy fuerte de descalificación porque usted no tiene escolaridad, y eso es absolutamente insoportable, y hay que señalarlo con todas las letras. Lo señaló Marcia en primera ronda acá, cuando lo estudió. Que se haga, ¿verdad?, una descalificación, solo porque usted carece de recursos, no tiene títulos, se le cuestiona en su capacidad de afrontar la vida de múltiples maneras, eso tenemos que ponerlo nosotros efectivamente en el tapete, porque demonios se construyeron y muchos, y de muy diversa naturaleza, y la única manera que una sociedad que se quiera madura pueda enfrentar esos problemas que está planteando Marcia y que creo que ya se han ido poniendo elementos de identificación es reconociéndolos en toda su dimensión. A mí me preocupa, por ejemplo, el que un espíritu, un espíritu, una actitud de superioridad, cuando hay un reclamo de una superioridad religiosa, de una superioridad moral, de una superioridad racionalista o cientificista, rápidamente esa actitud puede convertirse en una actitud no solamente de superioridad, que es jerárquica y autoritaria por definición, y eso es insoportable, puede generar en una actitud de supremacía cultural. Y eso sí que me parece que tenemos que decirlo ya y rechazarlo de pura entrada. Porque gane quien gane, esta sociedad tendrá que reconocer con las fracturas y fisuras que le queden que uno de los dos candidatos será presidente de Costa Rica. Y una irresponsabilidad ineludible es que todos los que participamos de esto asumamos efectivamente esa decisión, guste o no guste. A ninguno de los dos le va a ser fácil. Porque necesitamos exactamente. Hay tantas divisiones, tantas fracturas, tantos problemas, no solamente entre los partidos y los candidatos, sino entre familias, en comunidades. Fíjese que no podemos olvidar que el año entrante va a ser convocada ya la campaña municipal de 2020. Y en 2020 estamos en elecciones municipales. Y en 2021 estamos en la celebración del Bicentenario. Y en 2021 se convocan las elecciones de 2022. Es decir, todo está a la vuelta de la esquina. Sí, está encima. Y con qué actitud estos que aparecían ahora como las grandes alianzas para sacar adelante la segunda ronda, dentro de pocos meses van a estar matándose literalmente hacia las banderías de las elecciones municipales. Pero ¿dónde queda entonces la ciudadanía si no tenemos oportunidad de traer a discusión estos que van a marcar la impronta de los años que ya tenemos encima? Pero tenemos que nominarlo, tenemos que ponerle nombre. Vea que quiero concatenar lo que plantea Randall con algo que planteaba Marcia de los derechos humanos en primera ronda. Casi que los alacranes que cargo encima como Macbeth podrían verse hoy en una cotidianeidad que el Estado-Nación ha planteado desde hace muchos años. Y dice que tenemos un país muy formado, poco educado. Ahora, ¿cómo hacemos esa lectura y podemos hacer ese reclamo cuando no se le ha atendido al oprimido y al que está en la costa? Sí, por eso es que hablábamos en su oportunidad de que hay que entender las voces de quienes votan de una o de otra manera, ¿verdad? Y no caer en la descalificación de decir porque son menos formados. Lo cierto es que han hablado, hablaron en primera ronda y hoy también hablará el pueblo en lo que considere. Y hay que entender qué es lo que está detrás, ¿verdad? Sería muy fácil decir que es un tema de religión solamente, pero no es un tema de religión. Es un tema precisamente de cómo el Estado ha fallado, por ejemplo, las zonas costeras, cómo se han sentido abandonados y quién ha venido a llenar ese vacío que el Estado no ha cumplido. Y con el tema de la juventud también. O sea, yo creo que no podemos caer tampoco en una visión adultocéntrica. Creo que el hecho de que haya casi la mitad del padrón que sea gente, digamos, joven es un desafío, pero es una oportunidad. Pero también hay que ver dentro de esa juventud los diferentes espectros, ¿verdad? El porcentaje de jóvenes que no están estudiando ni trabajando, el porcentaje de jóvenes que acceden a educación universitaria pública, el porcentaje de jóvenes que han estado también excluidos. Entonces, dentro de ese espectro de juventud y la formación cívica que ha tenido esa juventud, que ese es el otro de los desafíos que tenemos como país. O sea, ¿qué significa ser ciudadano en este país? Y cómo hay jóvenes que al día de hoy dicen, esto no es para mí, no me interesa, porque no sienten que bajo ninguna circunstancia, ninguno de los que hoy puede ser electo presidente, va a significar algo para sus vidas. Y eso lo que te dice es, bueno, ¿a dónde hemos estado como país? Si una persona puede llegar hoy y decir, lo que pase no me afecta. Entonces, es parte de los desafíos que tenemos también, de luego de reestudiar qué es lo que consideramos el ser ciudadano, ser ciudadana acá. Ahora, en este sentido de la complejidad que podemos tener de las costas versus la gran área metropolitana, también identificamos una situación casi de burbuja en redes sociales que muestra una realidad que no necesariamente es la que podíamos respirar hoy en nuestra Costa Rica. Lo digo porque en este proceso electoral hemos traído a diferentes especialistas y nos decía que la gran culpa la tienen todos los que han participado en política en procesos anteriores. En no haber ido a hacer la consulta a las diferentes zonas, no haber recogido esas necesidades, como mínimo. Estamos en Canal 15, Universidad de Costa Rica, con don Randall Blanco y con don Marcia Guiluz, haciendo este análisis antes de que nos muestren los resultados. Don Randall, ¿cómo hacer esas metamorfosis? ¿Es esa metamorfosis posible hoy por hoy? Yo creo que ahí hay que subrayar las diversas complejidades de las muchas Costa Ricas. Sí. No solo en las costas, en las zonas fronterizas, en los territorios indígenas, en las poblaciones afrocostalicenses, en la cantidad de millones de costalicenses que están en pobreza o en extrema pobreza. ¿La coyuntura desnudo eso por primera vez? No, no, esto está muy diagnosticado. Lo que pasa es que tuvo ahora expresión electoral, que es distinto. Y esa expresión electoral tomó forma de expresión religiosa. Y estamos tratando de quedarnos a discutir qué pasó con las preferencias religiosas sin volver a ver qué cambió en ese comportamiento electoral que vos estás señalando claramente. Eso es lo que nos falta entender. Porque si no, efectivamente, la metáfora de los alacranes en la bella obra de Shakespeare efectivamente puede destruirnos el corazón. Si no sacamos ese alacrán, esos muchos alacranes, y seguimos pensando que en Costa Rica no pasa nada, en Costa Rica pasan muchísimas cosas. y cómo desarrollar acciones que nos permitan actuar y trabajar para superar esas heridas que están hoy abiertas, yo creo que mucho va a tener que depender del liderazgo político y de la calidad del liderazgo político. Pero también muchísimo de esa cantidad de ciudadanos y ciudadanas que se activaron en la primera ronda, que se están movilizando ya en esta segunda ronda y que permitan tal vez plantearse nuevos diálogos que tienen que atravesar múltiples dimensiones. No solo los generacionales, los etarios, los de género, los de las diversidades, los de los derechos diversos, de las diversidades costarricenses, los de la discusión que permite entender que los discursos sobre el desarrollo y el bienestar se acaban cuando usted no tiene que comer cada día. Y por eso usted quiere lanzar discursos de desarrollo y de bienestar. ¿Verdad? Y lo que a mí me mantiene es la esperanza. Y después se quejan algunos, ¿verdad? Que una apelación religiosa, emocional, tenga sustrato. ¿Por qué no vamos a tratar de entender eso primero? De comprenderlo, en vez de descalificarlo. Sí, casi que la pedagogía de la esperanza, de lo oprimido de la esperanza, recordando a Freire. Estamos en el canal de la Universidad de Costa Rica. Les recuerdo que pueden seguirnos por redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. En Twitter somos Canal UCR. Y también pueden seguir a Don Randall Blanco, a Marcia Aguiluz y, por supuesto, a Marlon Mora CR en Twitter, para que ustedes puedan hacer sus comentarios alrededor de este análisis que tenemos tan exhaustivo. A mí me llama mucho la atención porque de repente, en el hecho de tratar de plantear diferencias, muchas alianzas se dieron. Y cuando lo veíamos claramente en la parte económica, uno decía, esto sigue siendo neoliberal o es neoliberal. Entonces, ¿por qué este proceso electoral tan complejo hace que esa capacidad de alianza sea casualmente lo que usted dijo ahora al arrancar? De acuerdos mínimos. ¿Cuáles son esos acuerdos mínimos que tenemos que tener? Ahora esto lo planteaba en términos de derechos humanos. Ahora yo digo, ¿cuáles serían esos mínimos acuerdos que se pueden tener para funcionar esa maquinaria política en dos partidos políticos que parece que hacen un recogido de todo lado? Yo creo que hay que volver a los temas país, ¿verdad? Y volver a las aspiraciones que creo que tenemos todos y todas. Vamos a ver, queremos superar los temas de infraestructura, porque creo que estamos conscientes de que hay problemas de infraestructura. Queremos superar el desempleo, porque afecta a una parte importante de la población. Queremos superar la educación, o sea, tener acceso a una educación de calidad. Y menciono estos temas porque el punto es ver cuáles son las necesidades insatisfechas. ¿Qué es lo que la gente no tiene satisfecho? Y también tenemos que ver a la realidad precisamente del que está fuera de la gran área metropolitana. Para mí el tema del tránsito y de las presas es un tema de preocupación, pero no es igual para la gente que vive en Guanacaste o en Punta Arenas. Eso no es relevante. Para ellos es un tema de empleo, de acceso al agua, por ejemplo. Entonces, bueno, necesitamos ver cuáles son las necesidades. Y luego, en conjunto pensar, bueno, ¿cuál es la mejor forma de satisfacer esas necesidades? Y tratar de llegar a acuerdos respecto de cuál es la forma más efectiva y eficiente de satisfacer esas necesidades. Ahora, en esto hay temas transversales, digamos, cómo miramos la igualdad y no discriminación, por ejemplo. Para mí es uno de los temas claves y que se ha roto en esta campaña. O sea, cómo se han dado discursos que considera que hay ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda categoría ha sido creo que una de las rupturas más fuertes que podemos observar. Cómo empezamos a mirar al otro con cierta extrañez, digamos, con cierta perspicacia de que no sos igual que yo y por lo tanto no vas a tener acceso a un trabajo pese a que tener las mismas condiciones. Ese tipo de transversalidad a la hora de hablar de temas países es clave tenerlo. O sea, creo que en temas de derechos humanos volver a entender qué es lo que significa la igualdad y no discriminación y volver a entender que en este país todos y todas tenemos derechos porque somos humanos y humanas va a ser uno de los principales desafíos. Don Randall y Marcia, el día de hoy, desde muy temprano en Canal Universidad de Costa Rica, Alejandra Fernández, periodista de nuestro canal, se desplazó durante toda la mañana por el área metropolitana y con nuestro compañero camarógrafo Enrique y además jefe de operaciones Enrique Vega, realizar un trabajo extraordinario que ahora les vamos a presentar un pequeño resumen de esa labor donde recogen información no solamente de los dos candidatos, sino del sentir de los costarricenses en este proceso electoral. Les invito a que conozcan este resumen elaborado con Televisión con Sentido. La opción en la primera ronda era Rodolfo Pisa y actualmente creo que la persona que está preparada para ser el futuro presidente de Costa Rica es Carlos Alvarado. El partido de Costa Rica ha estado cargada, un poco de atención, en particular desde estos temas. Nos preocupaba que llegáramos a este día como esta que nos está empañando para que me pareciera que no sea así y quiero pues más bien saber que a mí que conozcan a los miembros que hoy te están trabajando de los dos candidatos políticos. Dolido de no estar hoy en la contienda, duele estar afuera. Nos duele principalmente porque sentimos que nosotros teníamos una buena oferta en términos de grandes gobiernos, en términos de candidatos. Pero aquí estamos, cumpliremos con el deber de votar. Estamos en contra del fundamentalismo religioso y estamos aquí denunciando esto y manifestando en este día tan importante las elecciones y de la importancia de seguir trabajando y luchando por mantener la democracia por la cual Costa Rica ha sido representante a nivel mundial. Voté y anulé el voto, así lo dicen para diputados. Y si voy ahora lo anulo también, a no ser de que Fabrizio Alvarado está en contra del homosexualismo, que no haya machismo en hombres, hombres y mujeres, mujeres. Y el aborto, que eso es ante los ojos de Dios, es indignación y ira. Muy positivo, muy optimista. Lo que hemos visto durante el día ha sido una verdadera fiesta cívica y estamos invitando a todas las personas a ir a votar. Quienes hoy están pensando en no votar, quienes hoy están pensando en no votar, yo les pido que recuerden que nuestra democracia es una de las más sólidas de Latinoamérica. Protejámosla con nuestro voto. Ahora voy a votar. Soy Tico Mil por Mil. Gracias. Solo aquí se ve. Muchas gracias. Gracias, pa. ¿A dónde salgo? Para verme. Pues sale en Canal 15, Universidad de Costa Rica, donde hacemos Televisión con Sentido. Volvemos con Don Randall y con Marcia. De solamente ver esta pequeña recolección de imágenes, uno puede interpretar verdaderamente cómo existe una tensión entre dos fuerzas y que hoy por hoy plantean algo que Martin Buber decía que era necesario en el ser humano y era poder juntarse para hacer alianzas y parece que es bueno y fácil para lo económico, pero muy débil y poco sencillo para los derechos. Y es ahí donde yo diría que Mandela decía algo que era fundamental en el tema de derechos humanos, que si uno quería trabajar con su enemigo tenía que hacerlo su compañero. ¿Cómo hacemos eso posible en una política que parece muy hipócrita? Bueno, hoy nos dimos cuenta cómo muchos expresidentes ni siquiera decidieron dar el paso para decir a dónde estaban parados con una elección. Tienen su derecho en el marco del voto secreto y lo podemos respetar completamente, pero cuando agudizan discursos que están relacionados a una preferencia internacional y relacionada siempre con una perspectiva de derechos humanos, podrían parecer, como dirían algunos de un partido en específico, un pecado. ¿Cómo lo analizamos desde este juego de poderes? Yo diría que es difícil, esa ha sido una campaña tan atípica, ¿verdad? Donde, como decía al inicio, los temas país no han sido realmente los determinantes. Entonces, cuando se están hablando precisamente de temas que de alguna manera violentan nuestra institucionalidad, violentan lo que llamamos el ser costarricense o hasta ahora lo que pensábamos que era el ser costarricense, una persona respetuosa de los derechos humanos, de la institucionalidad, de lo que llamamos democracia, pero ahora también eso está en juego. O sea, ¿qué es lo que consideramos democracia? Venir a votar cada cuatro años, por ejemplo. Entonces, yo creo que hay que cuestionarse también esta supuesta neutralidad en momentos en los que se ha cuestionado precisamente la base de nuestra democracia, por lo que se conoce a Costa Rica. Y creo que lo otro que decía sobre este tema del desarrollo económico y cómo ha habido alianzas fáciles en torno a lo económico, pero no así en torno a otros temas sustanciales para nuestra democracia, es un error estratégico, me parece. O sea, no puede haber desarrollo económico si no hay una institucionalidad fuerte que sea capaz precisamente de garantizar los intereses en juego de manera imparcial. Por ejemplo, en Nicaragua, veamos, no nos gusta mucho compararnos con nuestros hermanos centroamericanos, pero creo que hoy más que nunca debemos compararnos, porque lo que estamos viendo acá es algo que hemos visto en otros países de Centroamérica. En Nicaragua, una clase económica que ha callado frente a las violaciones de derechos humanos que comete el gobierno de Daniel Ortega, claramente autoritario, y donde se está bien, si usted sigue los designios, digamos, del gobierno, pero en el momento en que haya intereses en disputa económicos, siempre va a haber una clase, el que esté más cercano al poder es el que va a ser favorecido. Entonces, apostar por un desarrollo económico sin una institucionalidad independiente, fuerte, sólida, realmente al final termina pasándonos la factura. Y creo que ese ha sido un mal cálculo en definitiva, o sea, por supuesto que todos los países queremos desarrollo económico inclusivo, que disminuya la desigualdad, que realmente le llegue a todas las personas, que las personas sientan que su calidad de vida mejora, pero eso solo es posible dentro de un Estado de Derecho, donde respetemos las normas, donde respetemos la independencia judicial, donde respetemos esto que se llama democracia. Un país que lideró la infraestructura, un país que lideró la educación y que hoy podemos chequear de una manera tácita y más bien muy a viva voz en el pasado mes de marzo, celebrando el Día Internacional de la Mujer, celebrando el Mes de la Mujer y el mes que nos convocó a mayor cantidad de femicidios. Inclusive podemos también dejar por fuera los otros casos que no son catalogados de femicidios y pueden haber incurrido en una mala práctica judicial. Fallecen alrededor de 30 mujeres al año víctimas de femicidio. Su experiencia en Honduras un poco también no se puede trasladar a lo que pueden vivir diferentes países de Centroamérica a una realidad costarricense. Completamente. O sea, creo que esto que vivimos en marzo es muy sintomático y hay que verlo con mucha atención. Lo cierto es que en los países en los que se legitima un discurso abiertamente discriminativo contra las mujeres, por supuesto que el mensaje que se da a las personas es que está bien, o sea, matar a tu compañera, se refuerzan estos mensajes, digamos, de la lógica de que las mujeres somos un objeto y por lo tanto, si no seguimos los designios de la pareja, pues entonces hay violencia y eso es normal. O sea, creo que lo que pasó en marzo me parece que es muy sintomático y hay que prestarle muchísima atención. Pero lo cierto es que si vemos la experiencia de nuestros países americanos, no diría yo solamente centroamericanos, donde hay discursos de esta naturaleza que legitiman la violencia, en definitiva, eso se refleja en el día a día en situaciones de mayor violencia contra las mujeres. Y cuando leemos, por ejemplo, el plan de gobierno de Fabricio Alvarado donde se dice vamos a estar de acuerdo con aquellas políticas que son razonables, pero lo que vamos a promover es la equidad entre hombres y mujeres, uno dice, bueno, esto es claramente desconocer que históricamente, lamentablemente, los hombres y las mujeres no hemos estado en el mismo plano y si existen acciones afirmativas desde hace muchísimos años es por una razón de ser. Pero ese tipo de discurso, de pensar que estamos en un plano de igualdad, eso al final repercute en la cotidianeidad de las mujeres y creo que esto que pasó en marzo es muy sintomático. ¿Alta tasa de homicidios? La Organización Mundial de la Salud nos cataloga como violentos. Don Randall. La violencia y la desigualdad estructural que Costa Rica la tiene y muy profunda. Desigualdad que pasa por grandes brechas y abismos económicos también en el acceso a recursos en el acceso en el reconocimiento de derechos derechos económicos esas alianzas de las redes de poder que se mimetizan en las dos en torno a las dos candidaturas han impulsado las políticas económicas que han generado lo que este país es hoy así de desigual y así de violento porque estamos clarísimos que esas condiciones generan violencia en todos los planos y también una violencia que hay que desarrollar muy fuertemente porque no es que fallecen mujeres es que son asesinadas y tenemos que llamarlo así. Don Randall solamente para el dato para nuestra audiencia 12 personas cada 100 mil habitantes eso es un dato bastante grande para la realidad costarricense pero además que nos ubica según la Organización Mundial de la Salud en los estándares de países donde más se vive violencia y en ese estado de desigualdad donde el crimen organizado y el narcotráfico parece que se han establecido. Pero es que necesitamos ir señalando y separando las situaciones y sus relaciones estos asesinatos contra las mujeres que es una resultante estructural también del machismo costarricense y del patriarcado costarricense exacerbado por discursos acabamos de ver una persona en esa línea un minutito que vimos claramente llamando a discurso totalmente apasionado un discurso de odio si ya no es siquiera una violencia estructural a un discurso violento y violentador nos muestran efectivamente la complejidad de esto que estamos enfrentando porque la violencia contra las mujeres los femicidios los asesinatos la violencia de odio contra las diversidades sexuales necesitamos efectivamente ir a plantear a fondo como acabar con esas condiciones pero cuando uno ve efectivamente que esos ejecutores de política pública que han construido esa forma de acumulación en Costa Rica insisto economistas y políticos de las distintas partidos políticos que se aliaron en torno a las dos candidaturas entonces uno dice claro vamos a fortalecer el estado social de derecho pero es que ese estado social de derecho ha sido complementario de esas políticas que son las que han primado entonces verdad el remesón que nos llevamos es que efectivamente tenemos como diría Boaventura de Sousa lindísimos discursos de derechos humanos y muy poco trabajo efectivo sobre la tutela y garantía de los derechos humanos que va a estar en categoría de profesor visitante en nuestra universidad va a estar en categoría de profesor visitante pero porque no podemos quedarnos solo con lo que hemos vivido y que de repente salió salieron un montón de situaciones en las que no nos identificamos pero es que tenemos que reconocer que esos y esas somos los costalizantes de hoy atravesados tanto de las pugnas que tienen que ver con los derechos humanos como con la desigualdad con la exclusión con la violencia con la discriminación entonces uno de repente llega y dice bueno pero como es que encabezamos todos los rankings del mundo en pura vida como no podemos seguir entrampados en ese discurso facilón verdad porque estamos construyendo esa educación que no ha terminado de entender efectivamente quienes somos no nos identificamos no nos vemos de repente se convierte en un caballo de batalla una práctica religiosa dominante en Costa Rica desde hace siglos pero utilizada solo de manera coyuntural que es la imagen de la Virgen de los Ángeles y que hoy se utilizó de los dos lados de los dos lados por supuesto es que tenemos que poner las cosas así verdad y quienes levantaban esas imágenes después decían y lo que interesa es que ganemos es decir si el sentido de todo esto era nada más porque alguien quería ganar pero es que lo que va de por medio es el país y cada uno de nosotros nuestras comunidades nuestros derechos nuestros proyectos colectivos esa visión que plantea Marcia de hacia dónde desde dónde nos logramos posicionar para rescatar o para plantear qué tipo de sociedad queremos porque en la que estamos pareciera que tiene que está haciendo aguas por muchos lados y cómo recomponer eso don Randall cuando veíamos el año pasado como en una escuela de alto nivel en Huachipelín estaba matriculado un niño que era nada más y nada menos que el hijo de un conocido narcotraficante o sea la realidad es que la compenetración del crimen organizado de narcotráfico está en la sociedad y en los más altos niveles cómo poder leer eso cómo recomponerlo la tarea que van a tener cualquiera de los dos alvarados va a ser muy muy compleja si yo creo que el crimen organizado bueno es uno de los fenómenos más complejos que tiene que vive en nuestras sociedades ahora que no es solamente Costa Rica es un fenómeno regional y que va desde lo más alto hasta los estratos digamos sociales en situación de pobreza entonces hay diferentes niveles de cómo plantear eso a mí que me entristece muchísimo por ejemplo ahora hablabas del índice de homicidios 12 por cada 100 mil habitantes ya una pandemia diría la Organización Mundial de la Salud respecto de la violencia hay que entender ese fenómeno y ahí ver por ejemplo quiénes son las personas que están ejerciendo sicariato quiénes son las personas que mueren en esta lucha entre bandas porque si uno analiza ese tipo de violencia está muy focalizado muy focalizado en ciertas poblaciones en situación de pobreza en el gran área metropolitana en Limón en algunas zonas eso está muy focalizado quién es el perfil de la gente que muere son jóvenes son jóvenes y mayoritariamente hombres son jóvenes entre 18 y 25 años qué mueve a estos jóvenes a involucrarse en actividades delictivas cuál es el entorno que los rodea qué oportunidades les está dando el Estado costarricense para que ellos no se metan en esas espirales de violencia es el cuestionamiento pero qué es lo que vemos digamos cuando ocurre uno de estos asesinatos que prácticamente diariamente ya observamos estos hechos hay que simplemente leer el periódico para entender que cada día hay uno dos o tres o más asesinatos pero cuál es la respuesta desde la clase política e inclusive desde los medios de comunicación si están saliendo o no de las cárceles si se liberaron golondrinas o no se liberaron o sea la respuesta más populista para pensar que la cárcel es la respuesta ante el tema del crimen organizado pero hay algo que hay que dejar claro a mí me parece que el discurso tuvo un grave error de parte del presidente en el momento en que planteó como la liberación de una persona como si fuera una golondrina y que inclusive planteó espacios para que entraran discursos pro mano dura que en todo Centroamérica se han utilizado y que nunca han servido para nada usted que tiene experiencia en litigar casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos sabe que todas esas políticas de mano dura no van a rendir ningún efecto y que en el caso costarricense mucho menos entonces ese panorama que tenemos también yo creo que usted tiene toda la razón tenemos un grado de responsabilidad de los medios y por supuesto quienes hacen comunicación institucional en el caso de la casa presidencial porque creo que don Luis en este caso varias veces incurrió en un discurso que no debe haberlo planteado tan fácil ¿verdad? sí yo creo que hay un tema de comunicación que claramente no se comunica bien pero creo que también hay un tema de cómo se interpreta y cómo conectamos con ciertos discursos muy populistas ¿verdad? o sea porque no nos gusta como sociedad vernos o sea no nos gusta ir a la raíz del problema y entender por ejemplo eso quienes están en las cárceles y si la opción digamos ante los beneficios condicionales porque lo otro es la negativa a leer las estadísticas o sea de las personas que salen de la cárcel con algún beneficio condicional que nuevamente o sea mayoritariamente son dados por los jueces por un instituto de criminología que es autónomo o sea hay una serie de factores que no se comunican bien pero lo otro el porcentaje de reincidencia de estas personas es de tan solo el 3% y sin embargo hay una percepción de una mayoría de la sociedad que creen que la gente que está saliendo son los que vienen a matar pero no son nuevos jóvenes son nuevas personas que nuevamente no tienen oportunidades no tienen nada que apostarle y que por lo tanto se meten en esta espiral de delincuencia entonces ahí la pregunta nuevamente es yo quiero un país seguro yo quiero un país donde pueda caminar con tranquilidad yo quiero que hayan menos homicidios ojalá que no hayan homicidios pero cuál es la respuesta que yo le doy a esto o sea creo que todos coincidimos en que queremos mayor seguridad pero entonces pongamos sobre la mesa las respuestas pero pongámosla sobre bases científicas porque el punto es que se hace un discurso muy populista de decir mano dura metámonos a todos a la cárcel cuando las estadísticas y las pruebas te dicen que en los países donde han aplicado la mano dura la violencia no disminuye en el salvador en el salvador tienen a los militares en las calles y estamos hablando de que el salvador tiene ahorita estadísticas de 90 asesinatos por cada 100 mil habitantes y tienen 4 o 5 años de tener a los militares en las calles en honduras tienen a los militares en las calles prácticamente son países militarizados y las estadísticas no te bajan de 60 por cada 100 mil habitantes pero eso no se conoce y la gente no está dispuesta a dar discusiones sobre bases científicas ok, estamos de acuerdo en que hay un problema estamos de acuerdo en que todos queremos avanzar hacia una sociedad mucho más segura pero pongamos sobre la mesa soluciones efectivas y esa apertura es la que a veces no se ve digamos con tanta facilidad vea sociológicamente el caso de David Campos no sé si ubican a David Campos David Campos es un hijo de agricultores que recientemente se gradúa en el Instituto Tecnológico de Costa Rica de Ingeniero en Computación y es una persona no evidente y recuerdo las declaraciones del papá él decía que le costó mucho desligarse de su hijo y primero conseguir un apartamento para que él pudiese vivir en Cartago eso demuestra que pudo haber sido una persona que tenía una serie de condiciones de vulnerabilidad pero la fuerza el empuje hizo que saliera adelante lo decía acá don Víctor Rojas hace una semana dos semanas nos decía que mucha de la Costa Rica que se forjó en el pasado fue porque casualmente todos estábamos juntos en la escuela y en el colegio y los padres empujaban desde las juntas para sacar adelante la educación cuando la educación se privatizó para mucho le hizo un daño a la sociedad igual está pasando con la salud igual de repente lo estamos viviendo en otros escenarios ¿cómo leer sociológicamente todos esos muchachos don Randall que hoy por hoy verdaderamente cuando si a usted le asaltan en su casa o le roban en su casa el OIJ define un perfil exactamente como el que ha planteado Marcia a mi casa entraron a robar hace algunos años y el tipo del OIJ me dice son muchachos de entre 18 y 23 años y se meten para matarte porque no entran a una casa dispuestos nada más que a recoger paletitas de helado o sea van con todo para hacer daño ¿qué ha pasado socialmente don Randall? ha pasado una gran cantidad de situaciones que se quieren interpretar de manera simplista y si además de por medio hay una disputa mediática donde también intervienen en los medios de comunicación y es seleccionador eso que plantea Marcia en todo caso y nos enfrentamos entonces a una circunstancia que frente a la complejidad llegamos y decimos no esos jóvenes son los ninis pues ya montamos un descalificador y no entendemos nada porque no los vemos en sus condiciones afectivas ese montón de jóvenes varones hombres que están siendo asesinados todos los días en refriegas de narcomenudeo o de mayor envergadura se descalifica los asesinatos y la violencia contra las mujeres calificándolos de crímenes de pasión o problemas de amor malinterpretados eso es mentira eso es una estafa sistemáticamente los medios de comunicación argumentan y razonan así y eso no es un argumento ni una razón eso es nada más un vil instrumento para jugar con el rating y despreciar la vida humana pero si no le ponemos nombre a las cosas insisto probablemente muchas personas en este momento están pensando que ganamos o perdimos no este espacio tiene la enorme importancia que en medio de ese encuadre que domina hoy lo que todos los costarricenses con mucha razón están esperando ¿verdad? nos recuerda con tranquilidad y ecuanimidad que estamos ante una sociedad atravesada de problemas de conflictos y de desafíos y que gane o pierda uno u otro esa es la sociedad que tenemos agravada por lo que acabamos de vivir en los últimos meses entonces no quiero hablar aquí de victorias pírricas porque esa no puede ser la actitud que tengamos desde la universidad jamás jamás lo que nos corresponde a nosotros es precisamente con serenidad venir a plantear reivindicar sí qué tareas nos ocupan a nosotros y qué papel juega la universidad de Costa Rica en este caso el sistema de universidades públicas muy fuerte y muy fortalecido por dicha institucionalmente con mayor penetración y dimensión en muchísimos cantones y provincias del país por dicha pero necesitamos ser ahí más fuertes más sólidos organizar mejor nuestros recursos no puede ser que funcionemos como una universidad separada de la otra y de la otra y de la otra si tenemos cantones y provincias donde existe prácticamente representación de las cuatro universidades y no hemos aprendido todavía a conjuntar esos recursos que nos permitan efectivamente trabajar más fino en las situaciones de exclusión de violencia de las economías locales de cómo lograr fortalecimientos y capacitaciones que permitan que esa situación de la extensión social de la extensión por ejemplo o la potencia de la institucionalidad pública por supuesto que no logramos de fortalecer esos vínculos que deberían construirnos plataformas que nos permitan saltar ante un escenario que eso sí indudablemente va a ser muy crítico para este país no solo para Costa Rica evidentemente pero es que se aproxima una situación que dependiendo del manejo que se le dé va a tener importantes impactos sobre la calidad y capacidad estatal y de las políticas públicas para dar cuenta de todos estos grandes desafíos que nuclearmente tienen que ver me parece a mí con ojalá los servicios de mejor calidad posible garantizando todos los derechos para todas las personas vamos cerrando si tuviésemos que definir un perfil país idóneo ¿cuáles son la lista de las cinco cosas más importantes? las ha planteado en esta hora casi Marcia ¿cuáles son las prioridades en perspectiva de derechos humanos que deberíamos de tener en la mesa hoy? casi a manera de clave para nuestra teleaudiencia claro yo creo que es cambiar la visión para entender la política pública desde el enfoque de derechos humanos o sea el estado tiene que garantizar nuestros derechos nosotros no somos ni mujeres maravillas ni supermanes para decir aquí lo sacamos todos solos o sea tenemos que entender que al estado hay que exigirle el estado nos garantiza derechos ¿cuáles derechos? lo señale ahora la igualdad y no discriminación el derecho a la no violencia el derecho a la seguridad el derecho al agua hay una serie de derechos que van a variar en función de las características de las zonas en las que estamos pero ¿qué necesitamos para tener esa garantía de derechos? una institucionalidad fuerte una institucionalidad independiente una institucionalidad que no rebase esos mínimos que nos han hecho lo que todavía somos el día de hoy entonces ahora que vos hablabas del caso de este muchacho de David yo escuchaba y decía bueno no podemos crear el ideal de que las personas solas puedan salir adelante porque eso es una trampa entonces David solo logró salir adelante y sacar su carrera eso no puede ser David tiene y muchos David y muchas Anas y muchas Marcela tienen que tener las condiciones en sus comunidades para tener acceso a educación de calidad para tener una vivienda digna para tener posibilidad de acceder a empleo porque el Estado tiene la obligación de garantizar esos derechos entonces no podemos exaltar a una persona que lo logra entendiendo que hay otros cien o mil o millones que no lo están logrando y el hecho de que no lo estén logrando es responsabilidad del Estado no es solamente responsabilidad de ellos y es responsabilidad de la sociedad costarricense en su conjunto esa lectura de la institucionalidad y quiero recordar a un querido profesor universitario Víctor Rodríguez Recia hombre de derechos humanos decía cuando alguien no puede hacer algo es culpa del Estado decía así que creo que lo que dice Marcia es pertinente ahora para recordar a Víctor que está en Ginebra por cierto y en Canal 15 de la Universidad de Costa Rica hace poco le hicimos una entrevista a Skype para que nos hablara sobre la opinión consultiva casualmente un referente de derechos humanos ¿cuál es esa clave de derechos humanos o más bien ¿cuál es esa clave que podríamos hoy definir a manera de perfil país de temas básicos? tenemos alrededor de un minuto 30 don Randal yo complementaría lo que acaba de señalar tan contundentemente Marcia volviendo a la idea inicial ¿verdad? nosotros tenemos que trascender a una democracia de ciudadanos y esos ciudadanos nos ocupan y nos organizan y nos movilizan no podemos dejar que el discurso ni del individuo exitoso ni del Estado que lo resuelve todo porque la experiencia política reciente de Costa Rica ha pasado por ahí votamos y que se encarguen los políticos no esta es una etapa que requiere no es profunda presencia y movilización de ciudadanías esta misma coyuntura ha generado movimientos como la coalición Costa Rica la otra Costa Rica Unida tiene esa connotación después podemos discutirlo pero también un movimiento que se llama Mujeres en Acción ¿sí? y a mí me parece que eso es lo que nosotros tenemos que ir llamando la atención porque pase lo que pase dentro de muy pocas horas que tengamos el resultado la vida política y la vida democrática en Costa Rica hay que construirla diario y no se nos acaba con el resultado electoral al contrario esta coyuntura nos abrió una cantidad de temas que nos obliga efectivamente a plantearnos la urgencia que así como se ha querido ahora ¿verdad? hasta que la gente acortara un día sus vacaciones para venir a votar ¿sí? ese compromiso no puede ser de ida y vuelta tiene que ser un compromiso de constancia permanente en todos los órdenes de la vida política que hagan sentir efectivamente que los políticos en Costa Rica no tienen un cheque en blanco y que los ciudadanos y ciudadanas tienen que estar encima quiero cerrar con esto en primera ronda don Randall nos decía esto no es una fiesta electoral hay muchos proyectos de vida de promedio y ahora nos dice cualquier persona que haya pasado por un proceso electoral al ser candidato sepa que no tiene un cheque en blanco de parte de esa ciudadanía que viajó desde miles de kilómetros pero también que hoy vociferó y levantó la mano para que esas banderas se movieran con diferentes colores en este caso del partido Restauración Nacional o del partido Acción Ciudadana el día de hoy tuvimos en esta primera parte a Randall Blanco académico investigador y consolidado catedrático de esta universidad de Costa Rica y por supuesto a Marcia Aguiluz promotora de derechos humanos directora de SEGIL y además una persona con amplia experiencia en litigar casos ante la corte interamericana y que creo que es un gran baluarte tenerlos el día de hoy con nosotros vamos a tenerlos en la segunda hora más tarde con el análisis de datos propiamente en este proceso electoral ahora van a tener ustedes la compañía la compañera periodista y presentadora María Fernanda Jiménez y también vamos a contar por supuesto con en este caso Guillermo Acuña que le llamamos cariñosamente en la Universidad Nacional Memito Acuña así que les pido que sigan con nosotros y que nos acompañen haciendo televisión con sentido en Canal 15 Universidad de Costa Rica Gracias por ver el video Estamos de regreso aquí en Canal UCR Televisión con sentido Televisión de servicio público llevándole el análisis más completo en esta segunda ronda electoral por la presidencia de la república hoy conoceremos quién será quien dirija a Costa Rica los próximos cuatro años y me acompaña esta noche Guillermo Acuña investigador de la Universidad Nacional para conversar sobre los diferentes fenómenos sociales que se presentaron en esta campaña muy particular don Guillermo muchas gracias por acompañarnos y sin duda la polarización de los costarricenses es una de las situaciones que más ha llamado la atención y no necesariamente de manera positiva en esta campaña electoral podríamos hablar de que comparada por ejemplo con la situación del referéndum para el TLC esta podría ser también una de las situaciones en donde Costa Rica ha estado más dividida bueno en primer lugar buenas noches muchas gracias por la invitación un gusto estar acá de nuevo compartiendo con los amigos y amigas televidentes estos análisis que siempre son importantes porque nos ayudan a entender qué es lo que nos está pasando como sociedad yo me iría inclusive un poco más atrás Karina y yo arrancaría más o menos hace 18 años es decir en el 2000 ¿qué pasó en el 2000? tuvimos la coyuntura denominada Combo Comboice y en esa coyuntura lo que tuvimos fue un salto cualitativo de las formas en que las poblaciones costarricenses las diversas manifestaciones de población costarricense participaron de diversas maneras y yo creo que ahí empezó lo que yo llamo esta esta seguidilla de procesos donde el país empezó a partir en mitades ¿verdad? y tuvimos la lucha por el Combo en el 2000 luego tuvimos una lucha importante del Magisterio Nacional bueno que fue anterior a esta pero ya esa nos daba un indicador de que estábamos empezando a experimentar elementos de la cultura política del juego y la transformación de la participación ciudadana por un lado y por el otro los procesos de transformación de los sistemas institucionales políticos en este caso de los partidos políticos yo creo que esos elementos nos permiten entender y visualizar que llevamos varios años por lo menos un par de décadas en las que la sociedad como conjunto viene manifestando una serie de cambios en el sentido de la participación en el sentido de los procesos en el sentido de las significaciones que se le asignan e inclusive bueno muy particular porque usted bien decía nos podríamos devolver 18 años pero ahorita el papel que juegan las redes sociales la posibilidad de exponer las ideas se ha maxificado con la apertura del internet entonces aunque ya había esos antecedentes de situaciones en las que Costa Rica queda muy polarizada las redes sociales han demarcado esta división de la población y creo que eso es lo que también permite que no solo desde el nivel de análisis o desde el nivel sociológico lo podamos percibir sino que los costarricenses sentimos que ha habido una especie de guerra en redes sociales Sí, bueno en realidad también responde a fenómenos de transformación de la comunicación política como la conocíamos antes básicamente trasladamos lo que era la comunicación cara a cara que se venía manifestando en la cultura política tradicional como aquella posibilidad de encuentro inclusive de encuentro en plaza pública y eso varió completamente en los escenarios la incorporación en el juego político de la comunicación digital de la comunicación vía redes sociales introdujo el elemento ciertamente de cambio y transformación y a eso le agregamos que tanto la Universidad de Costa Rica como la Universidad Nacional en sus consultas de opiniones públicas que hicieron sistemáticamente desde el año pasado salían dos las formas de comunicación mediante las cuales el electorado la ciudadanía en general se estaba informando sobre lo que estaba pasando en el acontecer político teníamos la televisión en primer lugar y redes sociales en segundo lugar particularmente Facebook que sigue siendo un espacio de masificación una caja de resonancia de contenidos de impactos de muy diversa naturaleza ¿no? y la pregunta aquí don Guillermo es ¿cómo hacemos para empezar con el proceso de pacificación? porque mañana Costa Rica tendrá un presidente y en una campaña tan reñida en donde los porcentajes en las últimas encuestas y las estadísticas no nos han dejado tener certeza en ningún momento probablemente mañana la mitad de Costa Rica se sienta perdedora por decirlo de alguna manera porque su candidato de preferencia no fue el presidente electo ¿cómo volvemos a ser una sola Costa Rica? ¿cómo nos amigamos con los vecinos con los compañeros de trabajo y empezamos a construir una agenda nacional? bueno yo preferiría contestarle esa pregunta como otra pregunta es decir ¿cómo hacemos para vivir juntos? y si podemos vivir juntos a partir de hoy o a partir de mañana 2 de abril la respuesta yo no la tengo no es tan sencilla ¿verdad? hemos visto un país que evidentemente se polarizó a partir de narrativas y de discursos de muy diversa naturaleza que yo creo que no es un fenómeno estrictamente costarricense ya lo hemos visto en otras campañas políticas en Europa en otros países en América Latina en la misma Centroamérica también donde las campañas han tenido ese ingrediente las últimas campañas políticas político electorales han tenido ese ingrediente el tema de la polarización de cómo las ciudadanías van quedando relacionadas vinculadas a narrativas que las homogenizan ¿verdad? de un lado y del otro entonces ¿cómo hacer para convivir? ese es ese es el tema y el desafío y el otro desafío es que a mí me parece en particular y lo he venido manifestando que con esta campaña electoral cerramos un ciclo de una comunidad política que fue construida en este país a partir de los años 40 del siglo anterior que empezó a desgastarse empezó a mostrar signos de fisura de ruptura de resquebrajamiento bueno a partir de justamente del inicio de este siglo ¿no? con el desgaste de los partidos políticos el descontento o los descontentos de las ciudadanías y otra serie de elementos que fueron configurando este escenario que no solo es político me parece a mí que también es un escenario sociocultural entonces ese proceso de comunidad política que se construyó a partir de los años 40 del siglo anterior me parece que está llegando a su fin ¿qué tipo de comunidad política es la que se está naciendo o la que se está configurando? eso es lo que no lo tenemos claro todavía lo que sí es cierto es que estas generaciones nuevas ¿verdad? junto con las generaciones que vieron esa comunidad política emerger y de alguna manera la empujaron hacia adelante van a tener que ponerse de acuerdo sobre qué tipo de comunidad quieren ser ¿verdad? y sobre qué parámetros quieren establecer el contrato social para que esta sociedad no se nos termine de alguna manera cayendo desde el punto de vista social, político institucional claro y es también una oportunidad para invitar a la audiencia de Canal UCR a seguirnos y aportar a esta discusión también en nuestras redes sociales Twitter, Instagram Facebook nos encuentra como Canal UCR también queremos saber la gente qué propuestas tiene ¿verdad? porque en este proceso donde justamente ha sido tan fuerte la participación en redes sociales de la gente creo que a partir de mañana la participación debe girar en torno a cómo construimos acuerdos y este acuerdo social que usted menciona ¿verdad? el tema de la inclusión del factor religioso muy fuerte en esta campaña junto con este proceso en donde ha ido aumentando la oferta por decirlo de alguna manera de candidatos en la primera ronda ¿verdad? tenemos una gama muy variada de candidatos a la presidencia ¿de qué manera la ruptura de ese bipartidismo tradicional en Costa Rica nos diría que vamos a seguir teniendo segundas rondas presidenciales en las próximas elecciones ¿será esta la dinámica que va a seguir? yo diría bueno las segundas rondas llegaron para quedarse ¿verdad? ya en este solo en este siglo hemos tenido tres segundas rondas ¿verdad? con distintas características cada vez se va volviendo más complejo el escenario de la segunda ronda tuvimos el de hace cuatro años que fue de por sí complejo y el de este año ni se diga ¿no? un elemento que me gustaría introducir acá es justamente el tema de lo religioso ¿verdad? y la participación en el espectro político recordemos que no es novedad que ya hace algunos años ¿verdad? de hace algunas legislaturas ya empezábamos a tener participación de algunas denominaciones religiosas sobre todo en el escenario legislativo entonces me parece que eso también hay que ponerlo en perspectiva ¿no? que no es de esta elección no es de ahora sino que también tenemos el camino que se fue labrando desde la asamblea legislativa y el otro tema que me parece importante es el tema del bipartidismo recordemos que a nivel local ese bipartidismo sigue estando presente ¿verdad? las últimas elecciones municipales del año 2016 nos dijeron que por ejemplo en el caso del partido de liberación nacional obtuvo más del 50% de las alcaldías obtuvo 50 de las 81 alcaldías posibles vamos a ver si ese escenario se mantiene o se modifica dado las transformaciones que tuvimos en esta elección nacional en las elecciones que ya a la vuelta de la esquina dentro de dos años volvemos a tener otra vez este escenario político-electoral esta vez para elegir quién va a conducir los destinos de las alcaldías en este país si ese escenario se reconfiguró a nivel local si el bipartidismo está ahí sólido ¿verdad? si se nucleó si logró nuclearse si logró si logró protegerse como como estructura política tradicional o si por el contrario también digamos esas estructuras fueron pulverizadas de alguna manera por este escenario electoral que tuvimos en esta elección en la primera y segunda ronda entonces también hay que ponerlo en perspectiva el tema del bipartidismo ese es un escenario el tema municipal pero también recordemos que el bipartidismo está latiendo y está presente también en las estructuras partidarias que quedaron que se mantuvieron para esta segunda ronda las alianzas ahí están y vamos a ver qué rol y qué papel les toca o se les va a asignar que creo que a partir de mañana esas dudas también van a ser despejadas esa configuración también es muy interesante ¿verdad? que sí yo pensaría que es un escenario bastante nuevo la relevancia que tomaron las alianzas en esta segunda ronda que no lo vimos en procesos anteriores ¿verdad? en los procesos de elección presidencial ¿de qué manera eso también desdibuja un poco la esa división de los votantes ¿verdad? ya los seguidores de partidos que quedaron fuera de la segunda ronda unirse a alguno de estos dos candidatos que no eran su primera opción ¿cómo eso también nos podría dar pistas de cómo podemos construir esos acuerdos a partir de mañana? bueno eso es parte de la volatilidad ¿verdad? así fue caracterizada gran parte de esa masa electoral ¿verdad? que tuvo comportamientos no diría erráticos sino que siguió los vaivenes de la contienda electoral en la primera ronda ¿verdad? fue siguiendo fue siguiendo digamos su propio destino digamos fue siguiendo sus pulsiones ¿verdad? fue siguiendo escuchando por donde iba la cuestión y el que se diga que es una ciudadanía electoral volátil más bien habría que analizarlo en perspectiva ¿verdad? no de alguna manera endosarle una característica negativa sino analizar ¿qué es esto que nos dice que resulta de la volatilidad? y ahí es donde se vincula el tema de bueno la relación la identidad la identidad la lealtad la afiliación a los partidos tradicionales yo creo que con esta elección nacional en la primera y segunda ronda creo que hay una ruptura también que me parece que es generacional ¿verdad? y que yo creo que está marcando va a marcar mucho las tendencias que se tengan de aquí en adelante recordemos que las fronteras ideológicas ¿verdad? fueron de alguna manera digamos fueron fueron bajadas de perfil si se me permite el término es decir de alguna de alguna forma estamos asistiendo a nuevas formas y nuevas configuraciones en el escenario político nacional y eso también alude no solo a los que están del lado de la conformación de las estructuras partidarias sino también del lado de quienes participan de la forma en la que participan como electores en este caso ¿verdad? y mañana y también mañana es probable que sea cual sea el resultado esa sensación de tensión en los costarricenses y las costarricenses ese estrés podríamos decir que ha generado la campaña que mucha gente manifiesta en redes sociales me ha parecido eterna quiero que ya llegue el primero de abril no puedo con esto a su sobra la incertidumbre ha reinado mucho en esta campaña que incluso si nos devolvemos a las primeras etapas de la campaña para la primera ronda jamás hubiésemos creído que este iba a ser el escenario para la segunda ronda ¿verdad? y que Fabricio estaría entre esos dos predilectos de los votantes ¿cómo nos vamos volviendo a una rutina ¿verdad? en la que ya no estamos en elecciones porque pareciera o la sensación es de que esta campaña ha sido muy larga ¿cómo la gente ir también como bajando el estrés o será que continúa? bueno yo creo que las personas van a volver un poco a su cotidianidad o la cotidianidad les va a devolver un poco de la realidad es decir a partir de mañana todos nosotros tendremos que regresar de nuevo no necesariamente hacer un corte sino bueno tenemos un escenario ¿verdad? que se declara dentro de muy pocos minutos o muy pocas horas ¿no? bueno ¿qué vamos a hacer con ese escenario? y es porque de alguna manera el juego político electoral en Costa Rica cambió se transformó para siempre digamos adquirió otra serie de características que no estaban incorporadas quisiera devolverme un poquito al tema de las alianzas porque si es importante recordar con los amigos y amigas que nos están sintonizando esta noche que los intentos que hemos tenido en los últimos años de procesos de alianzas y de acuerdos han tenido características especiales y particulares yo quisiera referirme a uno que de alguna manera marcó el sentido de las nuevas formas en que las construcciones políticas de un lado y las participaciones ciudadanas del otro se orientaron que fue lo que ocurrió a mediados de la década de los 90 con el pacto entre Figueres y Calderón los hijos de los caudillos el denominado pacto Figueres Calderón que fue justamente un acuerdo que lo que buscaba entre comillas era dotarle a este país de una gobernabilidad que no tenía en ese momento por ejemplo en ese momento había como ahora teníamos el tema de la crisis fiscal del déficit fiscal como uno de los grandes temas a nivel político no fue resuelto como no fue resuelto ahora o no ha sido posible resolver ahora ¿qué pasó con ese acuerdo desde mi punto de vista? y yo creo que aquí hay lecturas desde la parte más de la ciencia política pero me parece que fue un acuerdo de cúpulas ¿verdad? que no incorporó a la totalidad de las ciudadanías activas y por eso y por eso es que bueno eso pasó a mediados de los 90 y de alguna manera la ciudadanía se fueron desencantando hasta que tuvimos la coyuntura del combo en el año 2000 que de alguna manera mostró cualitativamente un salto en las formas en cómo la ciudadanía estaba mostrando ese descontento y justamente para ir cerrando este bloque don Guillermo ¿cómo se traslapó esa guerra ¿verdad? a nivel digital en las redes sociales ¿cómo eso se reflejó en las calles o no? que tal vez la gente se siente más comodidad de tener una postura más agresiva en las redes sociales y no tanto en la vida real o que podríamos decir que es solo un dibujo de lo que sucede también en las calles bueno el espacio de lo público también fue un escenario que ¿verdad? que se transformó como espacio de performance de lo político de las identidades políticas de alguna manera ciertamente en los últimos días tuvimos algunos reflejos aquí en el centro del país pero me imagino que también en las periferias hubo manifestaciones ¿verdad? en el sentido más literal del término es decir la gente salió ¿verdad? asumió los espacios públicos las calles las aceras etcétera para mostrar sus signos externos y sus procesos de identidad político partidaria pero eso también de alguna manera fue modificado en este proceso electoral no sabemos qué va a ocurrir dentro de cuatro años a lo mejor las elecciones municipales nos muestran otro laboratorio interesante de cómo el costarricense se va a comportar ¿verdad? en cuanto a la presentación de sus identidades y sus lealtades políticas creo que hay un desafío importante ahí de estructuración reestructuración conformación de nuevas realidades sociopolíticas a partir de los espacios de representación política en este caso de los partidos políticos que tienen un desafío y es cómo se sacuden el polvo ¿verdad? cómo se 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 limpian un poco y se levantan y siguen porque a la vuelta de la esquina tenemos ese proceso de las municipales que es un proceso importante ¿verdad? que a partir de 2016 son de alguna manera elecciones de medio periodo y que de alguna forma van configurando el mapa político electoral costarricense a nivel local pues le agradecemos mucho don Guillermo que nos haya dado este aporte nuevamente en esta cobertura ya de la segunda ronda de elecciones presidenciales y me gustaría tal vez muy brevemente don Guillermo hacer ese llamado al respeto a la tolerancia y a que mañana pues creo que todas las energías de los costarricenses deben centrarse en cómo construir acuerdos ese contrato social y empezar a trabajar todos por Costa Rica que es una zona sí yo bueno me gustaría intentar responder esa pregunta que dice hace unos momentos sobre si podíamos vivir juntos yo creo que sí este país ha demostrado que a pesar de las fracturas que históricamente ha tenido ha sabido cómo contender con la diferencia y yo creo que esa digamos esa manifestación esas manifestaciones de ¿verdad? de contrariedad que tuvimos en estos meses ¿verdad? pueden dar paso a formas colectivas de trabajo que es lo que necesita este país a todo nivel ¿verdad? a nivel productivo a nivel académico a nivel de participación social etcétera y empujar juntos pues las agendas que nos interesan que se generen y que se empujen para este país así es muchísimas gracias don Guillermo y también bueno ojalá que ese llamado a la tolerancia al respeto de la diversidad y a poner todo de nuestra parte para crear una agenda nacional calen ustedes que yo sé que también como costarricense está interesado en que tengamos una Costa Rica de paz respetuosa que celebre la democracia como lo hemos hecho característicamente me despido yo soy María Fernanda Jiménez les agradezco su compañía y recuerde que seguimos con más análisis todo lo que nosotros podemos aportar desde la academia para entender esta situación el contexto de esta segunda ronda electoral ya casi volvemos con más acá en Canal UCR donde hacemos televisión con sentido este es un programa especial de análisis del proceso electoral que culmina hoy con la elección del próximo presidente de Costa Rica y bueno un análisis de esta contienda electoral no estaría completo si no abordamos el papel que ha realizado la prensa durante los últimos meses y para eso nos acompaña Margarita Salas ella es comunicadora social y docente en la escuela de ciencias de comunicación colectiva de la universidad de Costa Rica muchísimas gracias por estar con nosotros muchas gracias a ustedes por abrir el espacio empecemos hablando de los medios tradicionales como ha visto usted el trabajo que han realizado la prensa principalmente la prensa y televisión a lo largo de todos estos meses y quizás con mayor énfasis en esta segunda ronda si a mí me parece muy interesante el papel que ha tenido la prensa como ya sabemos lo primero que hay que preguntarnos acá es cómo se informan la mayoría de las personas y lo que nos dice la investigación es que si bien es cierto hay una alta penetración de redes sociales la enorme mayoría de la población sigue informándose y recibiendo noticias por medio de lo que es prensa tradicional centralmente televisión en primer lugar y en segundo lugar otros medios como radio y prensa escrita entonces vemos una prensa que durante muchos años no ha tenido reparos en hacer sensacionalismo con titulares polarizando en diferentes posturas colocando mediáticamente a figuras controversiales y que en esta segunda ronda vemos cómo quizás algunos de sus intereses se ven amenazados o los grupos detrás de estos conglomerados mediáticos se sienten preocupados y empiezan por ejemplo a hacer iniciativas de control de datos de verificación de datos de dar más contexto y etcétera entonces yo sí creo que hay un giro en el comportamiento que tuvo la prensa durante el proceso preelectoral la primera ronda y la segunda ronda usted menciona algo interesante con incursión de las redes sociales se retó el poder hegemónico que tenía la prensa tradicional porque la gente ya tiene otras vías donde recibir y compartir información pero según las investigaciones la gente sigue de alguna manera confiando en estos grandes medios ¿cómo evalúa la credibilidad que aún tienen o de que aún gozan estos medios de comunicación? bueno ese es otro tema importante justamente los medios tradicionales gozan de mucha mayor credibilidad entonces si bien es cierto yo puedo leer una noticia en redes sociales yo tiendo como lector o como lectora a darle mayor credibilidad si proviene de un medio establecido le hace un periódico aunque sea un periódico de plataforma digital aquí vemos ejemplos como los de El Mundo como los de Cere Hoy que son prensa que no tiene un tiraje impreso como periódico no obstante goza de una misma credibilidad para la mayoría de la población y aquí lo que hay que preguntarse es por la alfabetización para el consumo mediático es decir la población ¿cuántas capacidades tiene para distinguir? bueno esto corresponde a una línea editorial de un periódico esto corresponde a una tendencia ideológica de un canal esto responde a determinados intereses económicos porque en la mayor parte de los casos al menos en Costa Rica no hay un hacer explícito esa postura como si lo vemos en periódicos españoles y otros países europeos donde se plantea claramente esta es mi línea editorial y entonces el lector o lectora sabe que lo que lee sabe de dónde lo está leyendo ¿cuál es la postura de esa emisión? bueno casualmente esa era una de las interrogantes o de las cosas que quería plantearle y es que también se ha hablado mucho de esa necesidad de que los medios pues hagan pública cuál es su adhesión o cuál es su línea ideológica ¿está Costa Rica lista para eso? porque el antecedente que recuerdo es del TLC cuando la nación públicamente dijo que estaba a favor del TLC ese es como el antecedente que recuerdo no sé si hay alguno otro más pero ¿siente usted que es algo que ya se debería hacer en Costa Rica o somos muy pequeños como para pensar en que los medios tomen esas decisiones? yo creo que es importante que la población pueda tener la mayor cantidad de información posible sobre cuál es el lugar desde el que escribe la persona que está redactando y editorializando estas noticias y yo creo que la mayoría de la población desconoce cuáles son los vínculos empresariales o las simpatías político-partidarias de quienes son propietarios y propietarias de los grandes conglomerados mediáticos de Costa Rica y aquí en esto es importante comprender que los medios salvo por los medios públicos y estatales son empresas son empresas con agendas con intereses y etcétera entonces a mí me parece que durante esta campaña se le hicieron críticas a determinados medios independientes sobre por qué se estaban decantando de una parte de otra a mí me parece que tiene mucha más honestidad y profesionalismo quien plantea frente esta es mi postura y después pasa a hacer un balance de partes no hay razón por la cual tener una postura le impide usted hacer un balance de partes que quien busca cobijarse bajo la apariencia de la objetividad cuando claramente tiene una agenda y claramente tiene conflicto de intereses creo que ya nos vamos moviendo un poquito hacia eso y ahora vamos a hablar específicamente de los medios alternativos o de los periodistas independientes que también han tenido un protagonismo en este proceso electoral pero antes para tal vez cerrar esta parte de los grandes medios también se han dado sorpresas y algunas situaciones y vamos a hablar específicamente del reportaje que publicó el periódico La Nación sobre el polémico Ronnie Chávez que tuvo una gran réplica una gran efervescencia y también pues como que había una cierta sorpresa del alineamiento que se le achacaba o se le achacó a la nación como favoreciendo o por lo menos inclinando la balanza un poco hacia el movimiento de Carlos Alvarado que no era lo que se le achacaba en primera ronda en donde se le relacionaba más con Antonio Álvarez de Santi ¿cómo ves esa situación? Yo leo que esto es producto de una preocupación del periódico sobre como se están acomodando el ajedrez político y lo leo no solo en este reportaje sino en esta serie que saca la nación de no coma cuento ¿verdad? Hay una preocupación aquí del periódico de algo que me parecería fantástico y pienso que debió haber hecho desde siempre ¿verdad? que es evitar que las personas consuman las noticias falsas evitar que se propaguen noticias que no tienen una base desde una perspectiva de comunicación lo que hablaríamos es que el periódico lo que está haciendo es un framing un enmarcado es decir el problema no es que el periódico haga una noticia sobre Ronnie Chávez es de interés político es legítimo perfectamente lo que uno puede cuestionarse es por el enfoque como yo lo enmarco porque siempre según el enfoque que yo le doy una noticia esa noticia parece más favorable a unos intereses que a otros y hubiera sido distinto si lo hubiera publicado el semanario universidad que se lo publica la nación ¿cree usted? podría haber tenido un enfoque distinto podría haber tenido el mismo enfoque o el mismo enfoque me refiero a la reacción la población lo habría recibido de manera completamente diferente porque no se esperaba al otro y ahí es donde nos damos cuenta que aunque no lo explicitemos tenemos claro que hay un alineamiento de intereses políticos y económicos de unos periódicos y de otros y hemos tenido también dos manifestaciones que también podrían llamar a una cierta reflexión incluso preocupación y es un llamado a cancelar sus suscripciones de periódicos en este caso también por la publicación de algo que no me gusta eso como que nos revela que como consumidores de noticias como que no estamos acostumbrados tampoco a entender cómo funcionan los medios y que cancelar una suscripción por algo que a mí no me gusta pues no es tampoco la vía para fortalecer esto como usted mencionó lo habíamos visto en época del TLC llamados a cancelar a eliminar la suscripción yo pienso que como consumidores cada quien puede si considera que un medio no está haciendo un ejercicio responsable y ético pues dejar de contribuir económicamente con el sostenimiento de ese medio ahora también es cierto que como consumidoras y consumidores de prensa deberíamos tener la madurez de entender que no necesariamente vamos a coincidir 100% con la línea editorial de un periódico a mí me preocupa más cuando escucho a figuras políticas insinuar o decir que un periódico debería cerrarse porque ahí sí empezamos a poner en peligro el tema de libertad de prensa entonces algunas de estas declaraciones circularon por ahí yo pienso que quienes están en puestos de toma de decisión deben tener mucho cuidado con hacer referencias a cerrar prensa a censurar o a limitar de alguna manera la libre circulación de ideas de información porque yo pienso que ahí el mecanismo es debatirlo pedir derecho de respuesta es decir la libertad de expresión tiene muchos mecanismos por medio de los cuales se puede proteger estamos en canal 15 UCR haciendo un análisis del proceso electoral que culmina el día de hoy y conversamos con Margarita Salas comunicadora social y docente de la escuela de ciencias de la comunicación colectiva de la universidad de costa rica para desmenuzar un poquito cuál ha sido el papel de la prensa en estas elecciones recordarles también que usted puede seguirnos por las redes sociales estamos en Twitter y en Facebook Margarita hablábamos de los grandes medios ahora hablemos de los medios emergentes ya algunos no tan emergentes ¿verdad? medios digitales alternativos y periodistas independientes que han tenido un gran protagonismo sí aquí efectivamente vemos cómo se va rompiendo un poco el cerco mediático porque cuál es el tema con las noticias que enfocan a un medio grande pues que si esa es la única información que consume la población para la población hay partidos que ni siquiera existen porque nunca tienen cobertura o se enmarcan a determinados partidos como los ganadores como los finalistas solo se invita a determinadas personas a los debates entonces vemos aquí medios alternativos quizás uno de los ejemplos recientes más notorios es el del reporte del Fino de Diego del Fino también me parece que Cristian Cambrunero recientemente activado también hay otras iniciativas ahí como suave un toque de un grupo de personas de la universidad también hay otras iniciativas como vacío más en la onda de revistas es decir hay varios medios que están queriendo plantear una oferta informativa que no necesariamente sea desde conglomerados mediáticos con tanto poder o con tanto alcance yo considero que estos medios terminan siendo un poco de medios de nicho son consumidos por una población por un público meta específico bastante delimitado pero no logran tener un alcance general a la población y en ese sentido a mí sí me preocupa que a veces pensemos que la misma cantidad de gente que recibe uno de estos medios alternativos recibe la nación o le teletica porque estamos ante públicos inmensidades de diferente ¿verdad? tenemos que entender que la mayoría de la población que va a consumir las noticias de mediodía lo va a hacer mientras ve televisión al almuerzo en su casa en la noche y estamos hablando de una población general sin mayores marcas de otro tipo mientras que quienes consumen estos medios ya tienen orientaciones específicas niveles educativos muchas veces específicos lo cual nos hace caer en una cámara de eco muy peligrosa en la cual producimos noticias desde una perspectiva que son consumidas por personas que comparten más o menos esa perspectiva Sí eso también lo lleva a uno a hacerse otras preguntas sobre estos medios alternativos que vale la pena abordar usted menciona digamos la cantidad de gente que puede ver un no sé las noticias en televisión o leer el periódico La Nación La República cualquiera de los medios tradicionales ver sus personas que puedan tener suscripciones con estos medios alternativos o verlos en redes sociales pero sabemos que la mayor parte de las noticias hoy se consumen a través casualmente de las redes sociales y Facebook es como el gran distribuidor de esas noticias y eso hace que de alguna forma se equilibren esas fuerzas me explico digamos que yo me pregunto cuánta gente realmente recibe estos periódicos tradicionales en su casa o ve las noticias a través de esa forma o es porque las ve replicadas en redes sociales que es en el mismo lugar en donde ve replicadas las noticias de Diego Delfino o de Christian Cambronero por poner un ejemplo si es cierto que muchas de las noticias se consumen por redes sociales para la población que es consumidora de redes sociales tenemos que recordar que esta no es toda la población y que entonces seguimos teniendo una gran cantidad de población que si que consume el periódico porque lo lee en la pulpería porque lo recibe en la casa porque llega a su empresa porque ve las noticias en vivo desde un televisor tal vez en el comedor donde está comiendo en la soda en su casa entonces si sigue habiendo desde mi óptica una gran diferencia y esta es la razón por la cual los estudios nos dicen que la distancia sigue siendo por lo menos de un 30% entre quien consume la noticia por redes sociales y quien la consume directamente desde prensa de televisión y eso es básicamente por una brecha digital a ver por una brecha digital pero no en el sentido tradicional es decir no es que las personas no tengan acceso a internet es que aquí entramos en el tema de usos y costumbres y de hábitos y de capacidades etcétera que hacen que yo consuma un medio a partir de un mecanismo versus alguien más a partir de otro es decir hay una brecha que tiene que ver con educación con cultura y con hábitos propiamente no es que no haya acceso a internet Costa Rica tiene por muchas vías mucho acceso a internet pero eso no hace que una persona de determinada edad o esto se vincula muchas veces con nivel educativo también quiera consumir la noticia de esa manera es decir que seguimos pensando o los datos o las investigaciones nos siguen diciendo que son los grandes medios tradicionales los que tienen la mayor influencia en la población si efectivamente son quienes siguen marcando la agenda y aquí nuevamente desde una perspectiva de comunicación estaríamos hablando del tema de la agenda setting la prensa no diciéndonos que pensar sobre un tema pero si diciéndonos sobre cuáles temas pensar y discutir porque lo que pasa es que los otros medios empiezan a hacerse un poco eco de estos medios grandes los medios grandes colocan determinados temas como algo fuerte importante sobre la mesa y eso desencadena otra serie de reportajes con exos de atención de prensa sobre qué se habla es algo que típicamente sí está mucho más colocado por medios que tienen mayor alcance sin embargo y aún cuando estos medios se reconozcan con ese poder de influencia ellos también tienen me parece como la atención puesta a estos otros medios alternativos y a estas otras voces disidentes si se quiere que están nutriéndose también de las noticias que ellos producen pero desde un ojo más crítico de cómo se producen esas noticias o cuestionando las fuentes o cuestionando la credibilidad o en fin haciéndole una curaduría a las noticias de los medios tradicionales y eso ellos no lo pasan así por encimita entonces digamos no sé Margarita ¿qué nos podrías decir sobre la influencia que están teniendo aunque limitada estas voces en estos periodistas independientes o estos medios alternativos en la modificación de cómo los mismos medios grandes y tradicionales hacen su trabajo pero también de cómo la población va aprendiendo a leer las noticias y cómo se producen de una forma distinta? Sí, yo creo que aquí uno de los mejores ejemplos es el papel nuevamente que tuvo Diego Delfino en los reportajes en torno al cemento y la cobertura de la asamblea legislativa este era un tema bueno por ejemplo para tener un antecedente más inmediato los Panama Papers los periódicos centrales de este país se negaron a cubrir o a darle importancia al tema fiscal y delusión fiscal derivado de los Panama Papers salvo otros medios con otra orientación ideológica como puede ser el semanario universidad o como puede ser pero por ejemplo un periódico La Nación pasó por encimita un escándalo que ganó Pulitzer para otros periódicos a nivel internacional en el caso del cemento también vimos una cobertura tardía fue gracias a la insistencia de algunos periodistas a la agudeza de algunos periodistas entre ellos Diego Delfino y algunos otros medios que insistían sobre este tema que colocaban que unían piezas del rompecabezas mire esta noticia acá mire este reporte del congreso mire esta audiencia etcétera que eventualmente logra llegar a ser algo y en esto lo que usted dice es correcto es decir cuando empieza a haber ruido y movimiento fuerte en redes sociales la prensa tradicional también reacciona reacciona a esto porque justamente en mucho de su negocio es lograr el interés de la población entonces si la población está efectivamente conversando sobre un tema la prensa tradicional no lo va a ignorar hay un mito que parece que se ha caído hace algunos años se decía que en Costa Rica no hay un escándalo que durara tres días ahora tenemos escándalos que duran meses y es a raíz de esa insistencia que antes como que no se tenía y ahí también nos lleva a esa importancia del papel de la prensa de tomar un tema que es de relevancia y no soltarlo y más bien seguir adelante una investigación que sabemos que es difícil que es costosa pero que al final también da réditos en términos de credibilidad que es otro tema que podemos seguir conversando si eso que usted menciona es muy interesante porque la prensa efectivamente tiene la potestad de crear realidad y a que me refiero con crear realidad si un conflicto está colocado en prensa ese conflicto existe existe en el imaginario social en la discusión de la agenda si no está colocado en prensa el conflicto no existe y de esto podemos hablar por ejemplo de los conflictos socioambientales que han sucedido con población indígena durante los últimos años y que no todos han llegado a prensa no todos han tenido desafortunadamente un papel tan fuerte de cobertura y por ende para el imaginario de la población para el ciudadano la ciudadana común no existen ¿verdad? porque no son parte de sus conversaciones diarias de lo que ve no son parte del mundo entonces dejan de existir en este sentido efectivamente la prensa los periodistas independientes los medios las organizaciones sociales pueden tener un papel de incidencia fuerte en la agenda pública colocando temáticas que de otra manera las personas no se enterarían que existen Margarita Salas es comunicadora social ella es docente en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y con ella estamos analizando el papel de la prensa costarricense en este proceso electoral que de por sí ya ha sido un proceso atípico y que también nos ha deparado sorpresas en la forma en cómo se desenvuelven los medios de comunicación ante estas nuevas realidades recordarles que ustedes nos pueden seguir también a través de nuestras redes sociales estamos en Facebook y en Twitter y más adelante estaremos enlazándonos con el canal 13 Costa Rica Televisión para que usted también pueda seguir a través de nuestra señal la sesión solemne que se va a transmitir desde el Tribunal Supremo de Elecciones con los primeros resultados de esta elección que tienen al país en vilo pero que ya en muy pocas horas pues podremos saber quién será el próximo presidente de nuestro país el tema de la credibilidad medir la credibilidad de un medio de un periodista en Costa Rica no es igual que medirlo en otros países y eso lo hemos visto por diferentes razones hay razones de índole cultural o de cómo la gente entiende los medios en este momento hay cuestionamientos por ejemplo porque algunos medios o algunos periodistas han sido claros en cuál fuerza política están apoyando y eso era algo que se supone que los periodistas no hacían ¿verdad? pero también estos medios alternativos y estas voces independientes como que han tenido una nueva forma de hacer periodismo que no necesariamente riñe con los estándares de rigurosidad que se requieren para ser considerado un buen periodismo ese es un tema que creo que vale la pena que analicemos sí, efectivamente a mí me parece un error considerar que el hecho de que un periodista una periodista explicita su postura político-partidaria implique ausencia de rigurosidad en lo más mínimo esto si acaso es un ejercicio de honestidad de honestidad profesional y de respeto por esa audiencia que debe saber que esa persona tiene una postura particular porque la mayoría de las personas y sobre todo aquellas personas involucradas en política tenemos posturas político-partidarias simpatías intereses orientaciones ideológicas y esto es natural y es saludable que la población lo conozca en este sentido yo pienso que la prensa más bien cuando se juega la credibilidad es cuando reproduce noticias desde enfoques que no son integrales sino que son muy parcializados y que entonces inducen al error a esa población y eso lo hemos visto muchas veces ¿verdad? sabemos que el grueso de la población no va a pasar del titular y de la bajada es decir de ese primer parrafito corto que vemos y muchas veces el titular tiene una orientación que realmente guarda poca relación con ese contenido entonces bueno aquí se está induciendo a error a la población cuando la prensa hace esto reiteradas veces va perdiendo credibilidad ¿verdad? creo que uno de los ejemplos clásicos de esto tenía que ver con diario extra que una vez había publicado vaca tuvo niño ¿verdad? y la noticia decía vaca tuvo niño subido en un árbol durante tres ¿verdad? o sea este tipo de comportamiento de falta de rigurosidad son lo que hace que un medio sea percibido como poco transparente cuando se niegan a por ejemplo hablar de noticias que son claramente de interés nacional y que están colocadas ahí ¿verdad? porque ¿qué es lo que sucede? yo como lector o como lectora si yo veo que una noticia es portada de diferentes periódicos yo naturalmente concluyo que esa noticia es extremadamente importante que es algo que está sucediendo en el país mientras que si esos periódicos eliminan esa noticia y reportan flores árboles pájaros que se yo cualquier otra cosa ¿verdad? entonces yo como lector o lectora asumo que no está sucediendo nada entonces yo pienso que la credibilidad está más asociada al tema de rigurosidad y de cuánto cuando yo veo otras noticias cuando yo veo telenoticias cuando yo veo Repretel cuando yo veo Canal UCR veo que algunos de estos temas de interés están siendo reflejados también y es que estamos también se podría decir en una época de transición ¿no? de la forma en que comunicamos las cosas o que los medios comunican las cosas antes se publicaba una noticia y no había la posibilidad de réplica de parte de quien consumía esa noticia ahora se mencionaba el tema de la credibilidad bueno un medio puede publicar un titular engañoso que no tiene relación con el contenido pero ya tenemos la réplica en los comentarios en donde las mismas personas dicen y que tiene que ver una cosa con otra es decir se empieza como a cuestionar al autor de la noticia o al medio en el caso de que sea una práctica reiterada entonces hay como una fiscalización que antes no existía si efectivamente el tema de la presencia de redes sociales permite tener una interacción que no veíamos antes digamos tal vez muchas personas consumíamos una noticia teníamos nuestras opiniones al respecto pero no necesariamente nos conocíamos para comentarla en estos momentos eso se ve plasmado ahora ojo que también estamos en un momento donde hay personas pagas para hacer comentarios ¿verdad? entonces también es cierto que no podemos digamos el anonimato o la falta de posibilidad de verificar si esta persona que está comentando es una persona real o es parte del personal pago para hacer comentarios ¿verdad? para hacer un troll dentro de esta página o es una persona que se ha multiplicado en diferentes identidades falsas ¿verdad? eso también está ahí colocado sobre la mesa ¿usted creería que estas personas a las que se le llama influenciadoras o influencers por el término en inglés tienen el mismo peso en este momento en la sociedad costarricense que un periodista que trabaje para un medio o que tenga un medio independiente? yo creo que para algunas personas y eso se comporta muy diferente generacionalmente para algunas personas tienen un peso mucho mayor y en ese sentido yo pienso que debería haber total transparencia de una persona que es influenciadora o formadora o líder de opinión si está recibiendo un pago por patrocinar un producto si está recibiendo un pago por patrocinar una línea de propaganda un partido político eso debería ser claro y explícito porque esa audiencia está siendo manipulada en términos de que esa audiencia asume que esa persona tiene esa postura porque es su convicción personal no porque está recibiendo ganancias secundarias entonces en estos momentos efectivamente estamos viendo influencers o líderes de opinión que tienen bases de seguidores mucho más grandes que las que tienen algunos periódicos y para algunas personas y nuevamente esto se comporta muy generacionalmente para algunas personas jóvenes esas son sus fuentes de información eso es lo que están viendo porque en materia política tenemos también que tener presente que el grueso de la población no es que está siguiendo día y noche los programas leyendo los planes de gobierno yendo a reuniones esto no es parte de la cultura mayoritaria pero si lo es los blogs de moda si lo es las cosas de cine de fútbol entonces cuando alguna de estas figuras habla tiene un impacto enorme sé que ya de alguna forma lo abordamos pero más específicamente el tema de las adhesiones bueno se volvieron como de moda las adhesiones en alguna época también era como el voto secreto y nadie decía por quién iba a votar y ahora más bien es por quién va a votar y eso ha llegado o alcanzado también algunos periodistas cuyas voces son reconocidas ¿qué valoración hace de esas adhesiones públicas? claro es que estamos en un momento donde la probabilidad de que yo adquiera un producto o le dé la adhesión política a alguien está mucho más relacionada con cuáles otras figuras de referencia veo yo cercanas a eso ¿verdad? estamos en la época de las recomendaciones de los reviews en línea de las estrellitas entonces estamos en un momento donde la mayoría de las personas les pesa bastante qué piensan otras personas que son de su interés pero eso termina siendo como proxys entonces si yo respeto mucho su criterio político ¿qué piensa usted sobre tal o cual candidato tiene una influencia más fuerte para mí que nada más una línea específica de corriente de noticias o información? yo lo que termino haciendo ahí es delegando en usted la confianza para decir bueno usted sabe mejor de este tema entonces su opinión sobre este tema es suficiente para mí estamos además en una coyuntura política en la cual el voto se dividió muchísimo tenemos dos contendores en una segunda ronda pero las siguientes personas que le seguían en preferencia de votos le seguían por un margen muy pequeño ¿verdad? entonces estamos viendo un voto donde no fue que quedaron 39, 38 y después 5% sino que estamos viendo 23, 21, 18, 16 ¿verdad? eso básicamente lo que nos da es un voto extremadamente vivido y es muy natural por ende entonces que veamos una segunda ronda en la que bueno para dónde van los votos de esos terceros y cuartos lugares que obtuvieron una cantidad importante de preferencia de la población yo pienso que esto es un argumento más por lo cual deberíamos tener un régimen parlamentario en la cual escogiéramos un primer ministro o primera ministra pero bueno esa es discusión de otra historia otra cosa que también va marcando como la pauta o va rompiendo los esquemas de cómo se producen las noticias es casualmente la facilidad que hay para compartir información que incluso todavía no es oficial lo estamos viendo en este momento en este instante en donde nos están llegando a los teléfonos celulares el escrutinio de mesas de diferentes lugares del país con los votos obtenidos por uno u otro candidato y esos escrutinios aún no se han hecho oficiales por parte del Tribunal Supremo de Elecciones eso ejerce también pues una presión sobre el mecanismo de la generación de noticias si la inmediatez es algo muy fuerte sobre el proceso de generación y de consumo de información en estos momentos y yo creo que eso nos hace un llamado a la necesidad de tener mucha capacidad crítica y mucha creación de capacidades en la población para asumir y entender y procesar la información a mí me preocupa particularmente en el caso de las encuestas por ejemplo se empiezan a publicar toda serie de encuestas encuestas en las cuales además vemos a personas que están estadísticamente empatadas y un grueso de la población que no necesariamente tiene la formación para comprender qué quiere decir que una encuesta está estadísticamente empatada qué son márgenes de error qué es significancia ¿verdad? y nuevamente con el tema del inmediatez entonces empezamos a ver entran los reportes y resulta que los reportes entran evidentemente a velocidades diferentes desde diferentes sectores del país entonces por ejemplo se puede generar la sensación de mi candidato ya ganó y pudiera ser que el día siguiente cuando mi candidato no resulta ganador yo termino sintiendo que hubo alguna especie de fraude o manipulación pero no en realidad lo que pasa es que se estaba armando un rompecabezas yo vi una parte a partir de esa parte concluí cuál iba a ser el resultado final pero como está tan cercano ese resultado final puede ser divergente y ojo que ya advirtió el triunio del supremo de elecciones que si la distancia entre ambos candidatos es menos de un 2% se va a ocupar esperar hasta el escrutinio manual para dar el resultado definitivo entonces yo llamaría a la gente a tener calma calma entusiasta o calma esperanzada según sean sus preferencias político partidarias pero saber que estos reportes que nos entran son parciales pueden haber apelaciones no representan la realidad de la totalidad del país recuerde que usted está viendo un programa especial de análisis del canal 15 UCR en donde hacemos televisión con sentido y en donde hemos estado trabajando desde muchos meses atrás en llevarle la mejor información para que usted pudiera realizar un voto informado y ahora que ya se cerraron las urnas y solamente estamos pues a la espera de lo que nos diga el tribunal supremo de elecciones en relación con los resultados finales pues hacemos esta labor de análisis de diferentes aristas sobre lo que ha sido este proceso electoral que a pesar de todas sus cosas negativas pues también ha sido muy interesante y nos dejará muchísimas enseñanzas sobre nuestro sistema democrático la labor de la prensa es esencial en un proceso electoral y por eso lo estamos desmenuzando con Margarita Salas quien es comunicadora social y docente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva aquí en la Universidad de Costa Rica un tema que no podemos dejar por fuera cuando estamos hablando de la prensa y del papel de la prensa es las noticias falsas fake news como se les dice en inglés y que en esta campaña pues ha sido realmente desbordada en cuanto a la información maliciosa mal construida incluso medios que se han creado específicamente para difundir noticias falsas si esto que usted menciona es muy delicado justamente por la ubicuidad de las noticias es decir el hecho que están por todas partes simultáneamente la rapidez de las noticias yo personalmente en los debates extrañé un papel más crítico de los medios en confrontar a esos candidatos con si la información que estaban dando era verídica o no porque yo como televidente estoy viendo un debate le hacen una pregunta al candidato contesta cualquier cosa y tal vez yo no tengo la información para saber si eso que está diciendo es preciso o no yo hubiera querido ver un papel de esa prensa en decir no sí parcialmente en hacer esta modificación de datos como ya mencionamos la nación tenía también una iniciativa ahora decir bueno estos datos son ciertos son falsos hay otras iniciativas por ahí esto es algo que vamos a tener que fortalecer mucho el chequeo de datos el cruce de datos para ver si lo que nos están diciendo es falso o es cierto muchísimas gracias margarita por habernos acompañado en este análisis sobre el papel de la prensa en estas elecciones y vamos a ir en enlace con canal 13 de costa rica televisión desde el tribunal supremo de elecciones posterior a este enlace tendremos más de análisis aquí en canal UCR en donde hacemos televisión con sentido gracias de esta forma las declaraciones del presidente Luis Antonio Sobrado es un honor presentar a los integrantes de la mesa principal señor Luis Antonio Sobrado González presidente del tribunal supremo de elecciones señora Eugenia María Zamora Chavarría magistrada vicepresidenta del tribunal supremo de elecciones señor Max Alberto Esquivel Faerron señora Seti María Bou Valverde y señor Luis Diego Berenes Villalobos magistrada y magistrados de este tribunal a continuación el señor presidente del tribunal supremo de elecciones da inicio a esta sesión solemne se dirige a todos nosotros el señor Luis Antonio Sobrado González presidente del tribunal supremo de elecciones buenas noches luego de un alargue de dos meses para decidirnos hoy hemos escogido al nuevo presidente de la república no ha sido fácil la fecha presentaba desafíos para la logística electoral pero los hemos superado la fecha tampoco era la idónea para una participación robusta y por eso quiero felicitar a todos aquellos que hoy demostraron su amor por el país votando los temas discutidos en la campaña favorecían la crispación del debate y el desencuentro entre nosotros pero hoy imperó el respeto y la cordialidad cívica que nos caracterizan gracias muchas gracias a todos los que hoy de una u otra manera colaboraron en las tareas electorales entre ellos los funcionarios de este tribunal supremo de elecciones que tras meses de arduo trabajo cumplieron eficazmente su labor y con la experticia y probidad que en el país en la región y en el mundo nos reconocen y ahora prudencia y mesura en unos minutos daré lectura a un corte con los resultados provisionales que nos llegan a través de nuestro sistema de transmisión de datos este como es ya tradición se irá actualizando progresivamente hasta mañana al mediodía el martes empezaremos el escrutinio definitivo a cargo de los magistrados corona del blindaje del sufragio en nuestro país transparente a la fiscalización de los partidos contendientes a la cobertura de la prensa y en general a todos aquellos que quieran seguirlo a través de nuestro canal de YouTube costarricenses es la hora de la humildad de la generosidad y del respeto aquellos favorecidos por las urnas deben de tener la humildad y la sabiduría para anticipar que les será imposible hacer un buen gobierno sin la colaboración de las otras fuerzas partidarias no pueden embriagarse de triunfo quienes deberán conducir a la patria por los sinuosos caminos que los próximos años anuncian aquellos que hoy sufran la decepción de la derrota deben tener la generosidad y la hidalguía para poner a Costa Rica por encima de su desazón y ofrecer con sinceridad su respaldo al nuevo gobierno en la común tarea de sacar al país adelante una leal oposición democrática no riñe con esa noble disposición en favor del bien común y todos vencedores y vencidos simpatizantes de otras fuerzas políticas e independientes todos debemos y estamos llamados a respetar el inojetable veredicto de las urnas en democracia la confrontación por el control temporal del poder político se resuelve así votando y con eso se zanja y acaba la discusión pretender prolongarla y negarse a reconocer a las nuevas autoridades como eso como las nuevas autoridades no es irrespetar al adversario político no es irrespetar al tribunal supremo de elecciones es irrespetar al pueblo soberano que ha hablado y a las reglas bajo las que como sociedad hemos decidido vivir esa es la convicción de todo demócrata cada ciudadano tiene derecho a un voto y el gobierno escogido por la mayoría es el gobierno de todos muchas gracias de seguido el señor presidente del tribunal supremo de elecciones leerá el corte consolidado a nivel nacional de los resultados de la segunda votación para presidente y vicepresidente de la república desarrollada este día el cual recibe de manos del señor Eric Adrián Guzmán Vargas secretario general de este tribunal corte generado hoy a las ocho horas cinco minutos juntas procesadas cinco mil novecientos noventa y dos que representa un noventa coma sesenta y dos por ciento del total de juntas receptoras de votos la participación en el país ha sido del sesenta y seis coma noventa y uno por ciento es decir con un abstencionismo del treinta y tres coma cero nueve por ciento votos válidos por partido político acción ciudadana un millón doscientos cinco mil ochocientos sesenta y cuatro votos para un sesenta coma sesenta y seis por ciento del total restauración nacional setecientos ochenta y dos mil nueve es decir treinta y nueve coma treinta y tres por ciento total de votos válidos un millón novecientos ochenta y siete mil ochocientos setenta y tres votos nulos dieciocho mil doscientos noventa votos blancos cuatro mil doscientos sesenta y cuatro total de votos recibidos dos millones diez mil cuatrocientos veintisiete a partir de este momento podrán ver las pantallas la información del corte mencionado por el señor presidente del tribunal supremo de elecciones así como sucesivos avances conforme se genere antes de finalizar les recuerdo que el tribunal supremo de elecciones se mantiene en sesión permanente hasta la hora que sea necesario se invita a todos los asistentes a disfrutar de un refrigerio en el salón que se ubica en el vestíbulo de este auditorio a donde serán guiados por nuestro grupo de decanes les recordamos que en ese lugar también se proyectarán los nuevos cortes propios de la elección presidencial conforme se generen les solicito ponerse de pie para despedir a los magistrados del tribunal supremo de elecciones estamos en vivo desde trece costa rica televisión escuchando datos contundentes contundentes el noventa por ciento de las botas regresamos desde el campus rodrigo facio en los estudios del canal 15 universidad de costa rica con unos resultados contundentes a favor del candidato presidencial del partido de acción ciudadano carlos alvarado el país habló doña marcia y don randall cómo poder leer un país que ahora usted le ponía una categoría que me parece que la ciudadanía debe escuchar eso hoy usted le ponía una categoría de de emoticón muy fuerte podría decirme si yo creo que si uno analiza lo que ha sido esta campaña y tantísima violencia violencia en redes sociales violencia en la forma en la que se expresaban las personas respecto de uno u otro partidario mi impresión y hablando también con las personas de por qué les motivaba uno u otro candidato es que costa rica es un país furioso eso es lo que yo diría y el país furioso solo don randall es que el mensaje es como usted bien lo cataloga contundente un resultado de 60-40 tiene que ser interpretado me parece como un conjunto de circunstancias que lograron inclusive superar los resultados que había obtenido el PAC en el resto de provincias según los primeros datos que estamos revisando de manera que se interpreta una movilización enorme muy fuerte muy bien dirigida y concentrada y que ha redundado en un resultado de esta naturaleza que sin duda alguna nos coloca como ya lo veníamos conversando en condiciones de una gran agenda que no puede quedar obnubilada por la celebración y el disfrute y el goce que eso es parte de la vida política y eso estamos muy claros en los alcances que tiene y que efectivamente nos invita ahora sí y tal vez gracias a ese resultado a ver con prudencia y distancia esas Costa Rica que necesitamos estudiar y no con soberbia ni con ese espíritu que caracteriza el diagnóstico del presidente del Tribunal Supremo de Elecciones tiene que ver aquí respeto y magnanimidad no se vaya a convertir esto en una planadora que alguien vaya a creer que va a estar un triunfo electoral para que todo esto que estamos caracterizando y señalando como muy grave y delicado desapareciera eso no puede ser tal vez un reconocimiento muy importante desde el canal 15 Universidad de Costa Rica a la labor del Tribunal Supremo de Elecciones que creo que como institución siempre ha mostrado un sólido trabajo y una constancia que hace patria y que fomenta democracia y que en este caso particular también nos demuestra que hoy a las 8 de la noche nos entrega unos resultados que recorre el 90% de los meses que ya es por sí aplastante y de toda forma catalogado como resultado total casi yo creo que la labor del tribunal pues siempre ha sido una institución que nos ha enorgullecido y creo que en esta campaña se le ha puesto mucho a prueba porque básicamente no se debe medir solamente su funcionalidad a partir de los resultados del día de las elecciones sino como reacción ante una campaña que ha cuestionado su imparcialidad que ha transgredido la legislación abiertamente digamos incumplido las advertencias que ha hecho el tribunal a mí me parece que en algunas ocasiones sus decisiones llegaron tardías por supuesto que no dudo ni un segundo digamos de la imparcialidad de la transparencia de esta agilidad con la que hoy nos entrega tan solo dos horas después un resultado en el que todos y todas estamos completamente seguros que es pero indudablemente esta campaña le ha puesto a prueba y creo que es uno de los temas que hay que analizar ¿verdad? ¿cómo ha funcionado nuestra institucionalidad ahora con más calma y ya en retrospectiva ¿cómo podemos asegurarnos de que los límites que se han transgredido en esta campaña no se vuelven a transgredir? 43% de abstención hace cuatro años en segunda ronda hoy me parece que se ronda el 32 eso yo diría que en materia de primera ronda cuando le reconocía esa buena labor que se hizo en Cartago desde la ciudadanía por ir a votar y acudir a las urnas hoy parece que es un ejercicio potente desarrollado de parte de todas todas las provincias probablemente ya que ya cuando podamos leerlo más en minuencia probablemente factores como la capacidad de movilización de esta coalición Costa Rica que es también novedoso en los procesos de segunda ronda y en particular en esta campaña probablemente no solo se convirtió en un gran organizador sino un movilizador electoral efectivo que en comparación con la primera ronda cuando estábamos con la inquietud aquí mismos sentados de si los cultos tenían capacidad además de movilización electoral en esta segunda ronda lo que muestra es que efectivamente ese aparato distribuido en todo el país ha logrado junto con por supuesto las alianzas políticas el pacto con el PUSC un sector del PUSC y esta territorialización de la movilización territorios que parecían bastiones fuertes de restauración nacional este equipo ha logrado ir a enfrentar y disputar prácticamente todos los territorios ¿qué tenemos que hacer en el país? después de este resultado como Universidad de Ronda Bueno yo creo que lo planteamos hace un momento es vincularnos muy fuertemente con los territorios las comunidades las diversas organizaciones de las comunidades costarricenses ganar efectivamente una legitimidad que muestre la fuerza que tienen las universidades costarricenses que pueden efectivamente comprometerse con una buena cantidad de articulaciones de interpretación de los problemas de las comunidades de las organizaciones de las ciudadanías y que vuelva a plantear efectivamente la importancia que tiene el que existan todos este tipo de relacionamientos institucionales que garanticen como lo dijimos servicios de calidad con derechos para todas y todos en Costa Rica sumando a eso ¿será que podemos creer que la coalición no solamente es urgente sino necesaria y sosteniblemente en cuatro años hacerla posible? Yo creo que es necesaria si será sostenible lo veremos ya en los próximos días a partir de las decisiones que se anuncien pero yo creo que uno de los mensajes que podemos desprender es que se requiere un gobierno de unidad nacional yo creo que hoy las personas votaron por una determinada bandera política pero no porque se le dio el mandato a un determinado partido político creo que el mensaje en los últimos dos meses ha sido en el caso del PAC va a ser un gobierno de unidad nacional y hay un documento de alianza y sobre ese documento de alianza se va a gobernar y la gente espera entonces que eso efectivamente se cumpla de manera que sostenible no podría decir en este momento qué tal será pero indispensable y que creo que es parte del mandato que el pueblo les ha dado hoy es indiscutible o sea Costa Rica no está claramente en la asamblea legislativa lo vemos o sea la diversidad de diputados y diputadas que resultaron electas te indica que Costa Rica no le está dando mandato a un partido político le está diciendo en este caso a varios partidos políticos que sobre la base de un acuerdo tienen que gobernar y de manera que veremos en los próximos meses y en las próximas semanas qué decisiones se toman pero es indiscutible que para sacar este país adelante se requieren acuerdos de unidad nacional ningún partido lo va a hacer ningún presidente lo va a hacer que no se dé por recibido de parte ni de don Fabricio ni de don Carlos que este vuelco de la sociedad civil hacia un proceso electoral efectivo y exitoso en materia de abstencionismo con relación a hace cuatro años significa carta blanca creo que eso es fundamental en este proceso electoral que de por sí hace que muchos grupos antagónicos tengan necesariamente que conciliarse a mí me llama mucho la atención en el caso de Carlos cómo podía aglutinar al partido progresista liberal y al frente amplio en discurso ahora cómo hacemos posible eso desde la reconciliación ahora con un partido que en primera ronda les dijo al menos al partido de acción ciudadana ustedes no se han preocupado por las costas yo creo que eso ya es más complejo todavía porque una cosa es hacer coalición pero otra cosa porque eso significa concesionar algunas cosas pero ahora reconciliarnos después de lo que dijo Marcia un país furioso ahora vienen los gestos obligatorios también de la responsabilidad política y la responsabilidad histórica con el momento que estamos viviendo donde las señales tienen que ir en la perspectiva de alcanzar esas condiciones de encuentro de diálogo sincero y abierto y que permitan efectivamente trascender lo que ha sido el clima que se ha vivido durante estos meses de campaña porque ahora vienen desafíos muy fuertes la asamblea legislativa tiene representación multipartidista tiene 5 o 6 grupos partidarios que cada uno tiene distintos capacidades y poderes de veto y ese es el escenario donde se discute por ejemplo el presupuesto general de la república es el escenario donde está pendiente el nombramiento de más de 12 magistrados y magistradas es el escenario donde está pendiente probablemente el nombramiento del nuevo o nueva defensor de los habitantes entonces esos mandatos que señala Marcia son de muy diversa naturaleza y se desarrollan en escenarios de múltiple dimensión pero por eso quería destacar lo que hemos venido subrayando que es el papel de este tipo de movilizaciones ciudadanas que van a ser fundamentales en esta nueva etapa porque el diálogo no va a pasar solamente por los partidos políticos y efectivamente esa acción de vigilancia y de control ciudadano me parece que sienta bases que no podemos decir si va a llegar a la próxima campaña electoral pero si estamos mostrando que esa democracia de ciudadanos es una de las más grandes tareas que tenemos por desarrollar los costarricenses ya vimos las carencias que tiene una democracia basada en electores convocados cada cuatro años y ahora hay una posibilidad histórica que me parece hay que profundizar hay que señalar fuertemente y tal vez mirarnos con con mayor aprecio mirarnos con mayor respeto saber que tenemos problemas muy graves que tienen que ser llamados sin eufemismos y esos son los que nos van a permitir efectivamente realizar un diálogo respetuoso y responsable el papel de los movimientos sociales en este escenario que plantea don Randall creo que es fundamental Marcia porque de por si van a tener que ser mecanismos de reclamo constante ante los escenarios que podríamos tener de frente y yo creo que la defensoría es uno de los casos fundamentales y por supuesto la elección de los magistrados también si yo quiero referirme para referirme a esto que me estás diciendo al tema de por qué el país o sea por qué creo que el país está furioso y es que creo que la gente está cansada de sentir que no se mueve para ningún lado que pasan los años y en el mejor de los escenarios estamos en el mismo lugar y para mucha gente se mueve pero hacia abajo el país está entrabado y el país necesita tener una respuesta y una respuesta que no puede venir de un determinado partido político o sea lo que nos ha pasado en esta campaña y al ver a la gente tan molesta tan indignada expresándose de diversas maneras dice esto no puede seguir así esto es una fuerte llamada de atención pero al dar el voto de la manera en la que lo está dando hoy dice entendemos que esto tiene que ser a través de un gobierno de unidad nacional si no no se va a mover la asamblea legislativa entonces se requiere humildad para aceptar la derrota se requiere ceder a nuestros propios intereses y entonces ahí vengo al tema de los movimientos sociales y de todos los sectores que conformamos la sociedad costarricense tenemos que deponer un poquito de nuestros intereses sectoriales para tener una nueva discusión sobre el pacto social sobre el cual Costa Rica quiere seguir avanzando yo estoy segurísima que todos los sectores como decía al inicio coincidiremos en querer un país seguro coincidiremos en querer un país donde tengamos una educación de calidad coincidiremos donde tenemos un país donde podamos tener acceso al agua esas coincidencias tenemos que explorarlas y luego tenemos que explorar cuáles son las diferentes visiones que nos permiten de manera más eficiente llegar a eso que queremos pero necesitamos sentarnos sin mezquindades sin egoísmos a pensar por Costa Rica y ahí la coalición por Costa Rica y otros movimientos que dijeron yo lo que hago lo que quiero o me muevo o me muevo por el amor a Costa Rica exacto ese es el sentimiento que hay que resaltar y ahí hay que ceder no es posible avanzar si no cedemos todos y todas creo que cada una de las cosas que dice Marcia casi que son hashtag para nuestras cuentas en Twitter el compromiso que tiene que tener cada una de las personas que hoy participó en un proceso electoral va más allá de lo que día cortaz y vivir el momento hay un tema ahí también que creo que le da un gran encuadre a todo esto que venimos conversando y es la oportunidad histórica de la apelación al bicentenario de la democracia esa gran discusión por la sociedad que somos la sociedad que queremos ser como nos vamos a enrumbar a esa sociedad que permita trascender el umbral del bicentenario y que nos permita vernos con ojos de alegría de respeto de satisfacción de una sociedad que se ennoblece por su madurez democrática por su respeto pleno a los derechos humanos de todas las personas y que enfrenta situaciones tan dramáticas como las que hemos venido caracterizando hoy el tema de la desigualdad la violencia la pobreza asesinatos contra las mujeres problemas gravísimos que tal vez este resultado nos permita colocarnos por encima de lo que ha sido este clima tan virulento que ha oscurecido las posibilidades que tenemos para vernos de mejor manera como sociedad y como integrantes de una república y en ese ABC de lo que planteaba Marcia y que usted fortalece creo que lo único que hay que agregar es que los ganadores hoy no tienen que menospreciar ni tampoco bajarle el piso a quienes hoy salen derrotados porque en este proceso para construir necesitamos un proceso de coalición con los que se alejaron desde un inicio pero por supuesto de reconciliación que necesita una labor mucho más profunda y está en las manos de lo que planteaba Marcia y a mí me parece que eso es súper complejo digamos si hacemos la lectura sociológica pero si hacemos también la lectura desde un proceso cívico y es que quienes se dieron duro hoy se sienten y se den la mano ¿verdad? y que y que se vivieron en el entorno de familias que hoy tienen que tomarse una taza de café y volverse a ver a la cara otra vez yo eso lo veo como un proceso muy esperanzador pero también duro como país que creo que que fomentó divisiones profundas profundas y que significan en nuestra Costa Rica yo creo que también una penetración que afecta lo más íntimo de la vida de las personas que es su cotidianidad ¿verdad? y que por mucho es una es una pena que este proceso haya hecho posible que se muestre a viva voz una realidad que yo al menos nunca esperé verla tan tangible en la cotidianidad de muchas muchas personas y muchos líderes y personas que generaron opinión les digo porque tuvimos aquí a Leonardo Garnier y a don Mario Redondo y a don Otón Solís y ellos decían como su cotidianidad también se vio afectada a partir de formas y condiciones específicas de decisiones que tomaron y en este proceso se llamaron adhesiones hay que mirarnos como personas y no como enemigos Mandela eso es lo fundamental hacer a ese enemigo compañero para trabajar de manera conjunta ahora eso en materia de derechos humanos lleva todo una labor interna de las voluntades y que en esta Costa Rica tenemos que chequearlo profundamente después de un proceso electoral que habla pero que habla contundentemente y hay veces también viene desde la compleja forma de poder apreciar a los que están ahora abajo y que en un momento determinado estaban hombro a hombro luchando por por ganarse ese espacio esa tarea de la universidad de de trabajar fuerte con con las comunidades que se viene haciendo pero que tenemos que fortalecerlo efectivamente también nos presenta un escenario ahora mucho más yo diría difícil que tiene que ver con que tenemos mucho que estudiar don Randall esta lección nos deja demasiadas enseñanzas demasiadas enseñanzas prácticamente en todos los ámbitos de la existencia humana y de la investigación y nos desafía sin duda alguna nos desafía muy fuertemente porque esa mirada que estás señalando esa mirada no puede ser hacia abajo tiene que ser una mirada de de ciudadanía si si una mirada de esa ciudadanía que creo que es fundamental vamos a compartir el el discurso de Fabricio Alvarado de derrota en este caso del partido de renovación nacional y de inmediato nos vamos a comunicar y a conectar con nuestros compañeros del sistema nacional de radio y televisión el SINART que nos va a presentar ese discurso hicieron sus propias camisetas trabajaron con todo su corazón con todas sus ganas para ganar las elecciones no ganamos las elecciones pero creo que podemos enfrentar este resultado con nuestra frente en alto diciéndole a Costa Rica que igual seguiremos trabajando para que el sol vuelva a brillar en este país que igual que igual desde donde nos toque sea donde sea seguiremos defendiendo esos principios y valores que han hecho grande a este país que sea desde donde sea seguiremos trabajando por defender la vida por defender la familia por defender la ética y la transparencia por defender la Costa Rica grande en la que todos creemos y a la que todos amamos felicito a don Carlos Alvarado ya una vez dado los resultados por parte del Tribunal Supremo de Elecciones lo llamé quiero que sepan que lo llamé por teléfono de manera inmediata le di mis felicitaciones y le dije que puede contar con nosotros para hacer caminar las cosas que están estancadas en este país porque no es un tema de partidos políticos es un tema de poner a caminar la Costa Rica que todos amamos yo sé que don Carlos también ama a Costa Rica y quiero enviarle mi respeto mi cariño a don Carlos y a su familia que sé que también sufrieron en esta campaña política que también tuvieron que luchar que también tuvieron que esforzarse nunca pensemos que él es el adversario no son otros los adversarios que tenemos que derrotar en este país la corrupción tenemos que derrotarla en este país la inseguridad tenemos que derrotarla en este país la ineficiencia la vagabundería y la mediocridad esos son los gigantes que vamos a derrotar desde donde quiera que estemos en este país así que don Carlos tal y como se lo dije vía telefónica hace un rato mi respeto mi cariño mi felicitación y si usted lo desea en algún momento también me ayuda en lo que yo pueda ayudarle y usted cree que yo pueda servirle a este país gracias restauradores de todo corazón gracias por ese cariño gracias por esa alegría con la que nos recibieron en Guanacaste en Punta Arenas en Limón en Cartago en Alajuela en San José y en Heredia gracias por esos abrazos gracias por esos besos gracias por esas palabras de aliento gracias por creer en este movimiento político gracias por creer en nuestra propuesta también gracias por creer que este partido debe volverse hacia esos principios y valores que lo han hecho grande regresamos a los estudios de Canal 15 Universidad de Costa Rica casualmente con el discurso de restauración nacional de parte de su candidato a la presidencia Fabricio Alvarado ¿qué tal? bueno lo que estábamos comentando hace poco es el mensaje que hay que enviar es el mensaje que obligatoriamente hay que enviar como una responsabilidad histórica como una responsabilidad política y también como una actitud que permite empezar a poner esos puentes que hemos estado aquí señalando y conversando porque con un resultado así hay que empezar a trabajar ya y me parece que es un mensaje que permite empezar a disipar esas enormes sombras que han quedado no las vamos a cambiar de un día para otro pero gestos así son los que van a permitir ir avanzando por la ruta correcta después de escuchar a Fabricio que es muy elocuente de por sí podría utilizar el hashtag bien Fabricio pero el otro hashtag sería ojalá sea cierto porque en esto de la política es no solamente fundamental el planteamiento de la derrota como tal sino el compromiso exhaustivo por trabajar de manera conjunta con Carlos y han aparecido como dos discursos antagónicos en ese sentido sí indudablemente eso me parece que el discurso es el discurso que corresponde para el pueblo para el pueblo que ha hablado en esta noche en este día y creo que lleva mucha razón en decir quiénes son nuestros verdaderos enemigos la pobreza la corrupción la inseguridad esos son los problemas que hay que poner sobre la mesa y todos y todas debemos remar para atacar precisamente esos problemas pero precisamente eso tiene que traducirse en acciones concretas él va a tener una fracción más numerosa inclusive que el partido de acción ciudadana por lo tanto esto que él dice hoy que habrá que recordarlo mañana y pasado y la semana que sigue en cómo esos votos se van a traducir en los cambios que necesita este país y hay otro tema que es importante porque en esta segunda vuelta si bien es cierto figuraba en el PAC y restauración nacional ¿qué pasa con los otros partidos políticos? nuestro país necesita partidos políticos fuertes nuestro país necesita partidos políticos coherentes y en este momento creo que las jerarquías las élites de los partidos políticos tradicionales y no tradicionales deben ya empezar a reflexionar en cómo van a reconstruir los partidos políticos y cuál es la oferta que le van a presentar a este país un liberación nacional dividido un partido unidad social cristiana dividido y dos partidos que han sido los que han llegado a la presidencia en los últimos años tienen nueve elecciones las tareas más importantes es en ese volcar ese ver que es estructuras que sirvieron para otro periodo histórico y para otra población y para otras necesidades no sirven ya tienen que reconocerlo así y se transforman o desaparecen porque además la dinámica política en Costa Rica al cambiarse las reglas para la separación de las elecciones municipales de las nacionales prácticamente nos coloca apenas tomamos aire cuando ya están siendo convocadas las nuevas elecciones diciembre del año que viene estamos en plena campaña de alcaldes vuelcan corren el riesgo histórico indudable de terminar de desaparecer como estructuras partidarias pero también el debate de qué tipo de partidos se necesitan hoy en Costa Rica para enfrentar estos enormes desafíos es una tarea que va a obligar ya no solamente a replantearse ideológicamente como suele ser muy tramposo esto que se convoca el congreso ideológico se dan las directrices y esperemos que se haga la magia esos partidos necesitan además conectarse profundamente con las realidades diversas de las diversas ciudadanías del país mientras no lo hagan mientras no regresen ahí y se olviden de esa lógica de estar organizando sectores para ir a capturar demandas diversas y ofrecerlas ese modelo de partido que le llaman el partido zapató también está literalmente colapsado traigo una lectura que es totalmente diferente a la que inclusive pienso y a la que hemos planteado en este ratito pero que le escuché esas declaraciones hoy a Laura Chinchilla doña Laura decía que independientemente de que la gente pueda pensar que el partido de liberación nacional está dividido más bien está muy bien reafirmada su capacidad para hacer coalición a un lado hacia otro lado y que cuando tenga que unirse como liberación se une esa realidad no es cierta doña Laura la dijo pero esa realidad no fue cierta en su proceso de pre-campaña y el partido de unidad también la ha cargado dificilísima hace cuatro años que lo diga don Rodolfo que no fue candidato en un inicio gracias a que don Rodolfo Fernández dijo tres veces que no le quedó ese espacio y pierde otra vez y es que el sistema de partidos obligatoriamente va a tener que recomponerse porque líderes de la talla de Rodolfo Pisa y de Ortiz de la unidad social cristiana con fuertísimo compromiso en este acuerdo firmado con el PAC habrá que ver efectivamente si ocuparán algún cargo en la nueva administración y si no es así cómo van a regresar a su estructura partidaria porque quedan aquí también abiertas en el marco del sistema de partidos de Costa Rica una gran cantidad de interrogantes de hasta dónde esas estructuras tradicionales aguantan la entrada y salida de sus líderes en condiciones de segundas rondas es que estamos ante fenómenos sin duda alguna que nunca habíamos visto y que seríamos aventurados diciendo lo que va a suceder pero si podemos diseñar algunos escenarios que nos permitan decir que si no se conectan con las necesidades e intereses de las ciudadanías costarricenses esas estructuras están condenadas a la desaparición yo creo que claramente las personas ahorita no se motivan por partidos políticos se motivan por liderazgos y si vemos esta segunda ronda decían que la estructura liberacionista iba a apoyar a Fabricio Alvarado y los números están hablando pareciera que no de hecho la última encuesta del CIEPA hablaba de que una mayor cantidad de liberacionistas se inclinaban por el candidato Carlos Alvarado que por Fabricio Alvarado entonces mientras que parecía que las estructuras apoyaran a un determinado candidato pareciera que el electorado de estos partidos tradicionales se movió en otro sentido puesto que los números están hablando de una contundente diferencia entonces lo que dice doña Laura a mi me parece que no es cierto de ser cierto liberación nacional estaría gobernando ahorita y no lo está y creo que las personas siguen liderazgo si creo que muchas personas de la unidad social cristiana dijeron si PISA está ahí lo sigo a él independientemente de que los líderes otros líderes digamos estructurales de base estén apoyando a otro candidato pero no creo que sea tal cosa para los partidos políticos o sea yo creo que los partidos tradicionales liberación nacional la unidad social cristiana dieron muchísimo por este país indudablemente las bases de lo que Costa Rica es en este momento las bases sociales son producto digamos de esas negociaciones pero ahorita eso es parte de la historia ahorita la gente juzga por lo que los partidos están haciendo en el corto plazo y por eso juzgaron al PAC tan duramente también porque es lo que tienen más cercano a la realidad y por eso van a seguir juzgando ahora a liberación y la unidad si estos partidos quieren crecer tienen que replantearse su visión de país y la oferta que le dan al electorado si no seguiremos con un pequeño porcentaje que no se mueve pero que es un porcentaje que va desapareciendo ahora como hay un gobierno que podría aparentemente conceder muchas cosas porque aceptó en su partido político antagonismos que jamás hoy ya se hemos podido ver en el caso específico del partido de acción ciudadana jamás a Edna Camacho le hubiésemos podido ver a la par del progresismo y parte de la izquierda de ese partido honestamente me parece que era algo como muy difícil de ver y un buen ejemplo de civismo de parte de doña Edna en este caso mi lectura sería esta ahora si este gobierno no la hace bien se la va a cobrar a ese gobierno o se la va a cobrar a todos los demás esto es una bola de cristal obviamente yo creo que eso depende de cómo se posicione de cómo se posicione el partido de acción ciudadana creo que hasta el momento en estos últimos dos meses de campaña el partido de acción ciudadana ha bajado su perfil como partido y ha dicho somos un gobierno de unidad nacional que negociamos un acuerdo y sobre la base de ese acuerdo es que vamos a gobernar y por lo tanto de los primeros signos que tiene que dar es decir va a ser un gobierno donde van a estar representados otras figuras con las que ya se negoció la gente votó por esa fórmula y me parece que sería un grave error decir que esto va a ser un gobierno PAC creo que tiene que ser un gobierno de unidad nacional y por lo tanto después el pueblo tendrá que exigir responsabilidades a quienes formen parte de este gobierno pero sería iluso pensar que esto es solamente responsabilidad del PAC no fue eso me parece a mí lo que la gente votó el día de hoy esas capacidades de adaptación esa metamorfosis van a tener que vivirla y sufrirla fuertemente los partidos políticos pero también los ciudadanos y ciudadanas porque está rudo eso porque era digamos nosotros veníamos como una suerte de tranquilidad en que no pasaba nada en estos meses han pasado tantísimas cosas que efectivamente ahora hay que volverse a ver con ojos de de adaptación de adaptación es una constante de la existencia humana vea que volátil fue el voto totalmente porque si no vemos eso vea las encuestas si no vemos eso entonces también pudiéramos confundirnos con lo que uno interpreta que es un mandato aquí lo que tenemos es un resultado porque ahora se va a desblozar este naipe y no sabemos qué acuerdos van a salir finalmente ni sabemos quiénes van a salir representados y quiénes no porque también están esperando grandes expectativas muchos de los que hicieron la apuesta de de este acuerdo nacional yo le insistí aquí si no aparecen entonces en el gabinete o en puestos porque también es el lastre que se carga del estilo de la clientela y de qué le distribuyo y qué gana usted por estar conmigo eso no ha desaparecido ni va a desaparecer en el corto plazo pero entonces de nuevo yo veo un escenario donde las expectativas enormes que se han creado en este momento pudieran convertirse si no se manejan como está señalando Marcia ahorita en uno de los grandes pesos que pueden efectivamente convertirse en un gran muro de contención para las posibilidades de acción política de todos los sectores involucrados las expectativas hay y enormes y como lo planteabas al inicio de la conversación los jóvenes y las jóvenes que han hecho es una apuesta gigantesca ¿dónde van a quedar? porque esas expectativas tienen que ser canalizadas Randal yo le insistí a Don Otón Solís y a Mario Redondo acá porque ellos de algún modo eran los grandes representantes de esas nuevas adhesiones y Don Otón Solís decía que él era parte de un comité de ética y Don Mario de un comité de asesores pero por favor en un proceso electoral como este mañana esperamos que esas personas aparezcan en algún lugar y que muestren ese compromiso y lo que se está poniendo en la mesa aquí es muy muy delicado porque lo que se está poniendo en la mesa es que si Don Rodolfo Pisa va a ser un protagonista de un gobierno del PAC que hace luego cuando regresa al partido digamos unidad social cristiana y si regresa y si regresa no lo sabemos hay desafíos de muy hay un desafío de civismo y de compromiso con la democracia eso no hay duda claro pero la oportunidad que se nos presenta es ver verdaderamente un gobierno de coalición nacional y eso no es ajeno a las democracias más sólidas o sea hay otros países con amplia experiencia donde efectivamente se presentan o sea gobiernos armados a partir de un grupo de partidos diciendo ponemos un Ángela Merkel o sea ponemos un primer ministro porque tenemos un acuerdo y avanzamos hacia ahí pero involucra para el electorado y para los partidos políticos asumir una nueva forma de ver la política entonces si yo creo que ya hubo un grupo político que se dio a sus intereses politico partidistas para decir bueno es por Costa Rica y vamos a firmar esto eso debería avanzar me parece que sería un error para cualquiera que haya sido parte de ese partido decir ahora no ahora te dejo a vos el déficit fiscal y todos los problemas que tiene este país porque yo estoy esperando adentro de cuatro años para ahora sí asumir eso sería un gravísimo error yo sí le puedo reconocer al fundador del partido de acción ciudadana cuando lo vi sentado con Jorge Guardia y con Rodolfo Pisa o Tom Solís jamás en un proceso electoral anterior yo lo hubiese visto en ese escenario o sea creo que los políticos costarricenses sí están madurando en ese sentido y la lectura de Marcia es muy pertinente ante un proceso electoral que no se puede si no lo hacemos juntos tenemos de frente todas las frecuencias en las que estamos conectados y una forma diferente de hacer política lo que dice Marcia y que son de los países de avanzada que también nos están de alguna manera viviendo en su realidad cotidiana ahora ¿cómo podemos entender eso cuando inclusive hoy podemos ver que diferentes grupos antagónicos están celebrando el el gane de Carlos y lo digo por ejemplo por las adhesiones de un partido liberal progresista y el Frente Amplio eso es la el parte de aguas que significa esta campaña electoral el parte de aguas de historia político electoral costarricense porque eso era impensable claro sí hace un año era impensable Patricia Mora esa es la realidad que tenemos hoy entonces tenemos que partir de eso para tratar de ir colocando las piezas de cómo entender estas nuevas transformaciones yo creo que es una oportunidad pero no es un cheque en blanco y creo que hoy mismo o mañana mismo habrá gente recordándole a quienes hoy están celebrando ojo que eso no es un cheque en blanco ojo que votamos por una opción política democrática ojo que votamos por una opción política que respete la institucionalidad pero en definitiva no tienen carta abierta me parece que pensar eso sería iluso y ese es precisamente el cuidado que tendrá que tener esta clase política que ahora asume el poder para decir bueno cuál es el mensaje que nos están dando hacia dónde vamos y sobre qué respondemos pero hay una ciudadanía reitero furiosa furiosa porque siente que este país no se mueve y si se pierde la oportunidad en este momento de construir patria y de sentar las bases para lo que queremos en el bicentenario en las próximas elecciones vamos a tener una ciudadanía más enojada capaz de votar y ya lo vimos en estas elecciones a propuestas abiertamente autoritaristas abiertamente teocráticas si esta opción democrática que me parece y espero yo que haya sido lo que determinó el voto no logra sacar adelante y desentrabar este país no es nada extraño que en cuatro años tengamos ahora sí candidatos abiertamente autoritarios diciendo como no se pudo vía democracia es esto radicalmente lo que tenemos que cambiar y por lo tanto la responsabilidad que tienen los partidos políticos y la clase política actual y la que está ahorita y que va a gobernar es extrema la capacidad de reclamo de todas las personas que tenían planeadas sus vacaciones y que inclusive estaban en el extranjero y que hoy vinieron a votar y que lo demostraron en las urnas creo que también van a ser mecanismos de reclamo potentísimos ante la presidencia de Carlos Alvarado eso sin duda va a ser por lo menos mínimo en redes sociales de motivo y de reclamo constante vean que hace cuatro años don Luis Guillermo gana rotundamente también y lo hace de una manera en la que ha sido de los presidentes más votados de la historia y la capacidad de reclamo que le han tenido ha sido fuerte y dura es de lo que hablamos del cuido con la expectativa porque se depositan expectativas y esperanzas que si no son respondidas rápidamente con esa base de de furia rápidamente esto se puede convertir en una en una situación extraordinariamente problemática y se perdería esa gran oportunidad es que hasta las coordenadas interpretativas están cambiando tan así que habría que hablar en Costa Rica ya no como se ha dicho de liberales y conservadores hay muchas variedades de conservadurismos muchas variedades de de progresismos muchos matices en las posiciones liberales que son las que permiten ese encuentro de banderías diversas en una misma coalición y si eso ya se está dando pues entonces más bien hay que empujarlo para que termine de transformarse lo que necesita ser transformado dentro de los partidos y en la política costarricense antes de esta semana santa tuve una entrevista con dos de los candidatos más jóvenes y la el candidato y la candidata más joven en la asamblea legislativa María Inés de parte del partido unidad social cristiana y Wagner del partido liberación nacional y me llevo una muy buena impresión de compromisos que parece que aunque antacónicamente los partidos parece que estaban muy divididos parece que desde las juventudes si hay una agenda ahora como poder trasladar eso desde la asamblea al ejecutivo parece que es una tarea que dejó pendiente este gobierno inclusive con un ministro de la presidencia que le costó mucho entrar a tono y bueno era de entender con un primer ministro de la presidencia que no logró una química con los medios de comunicación y que recibió una crítica muy muy dura yo creo que ahí también está una de las tareas más fundamentales saber escoger quién va a ser ese gran mediador y quién va a ser el que haga esa palanca de transformación porque casa presidencial no va a funcionar de manera de manera aislada sin un poder legislativo que lo va a necesitar para gestionarse hacia hacia dónde debería Carlos definitivamente mañana aparecer en medios y plantear los retos por lo que plantean ahora ustedes fundamental definir sus equipos y en esos equipos definir a la gente que les apoya la agenda de derechos humanos fundamental porque fue parte de sus trapitos de dominar y debería demostrar ese compromiso con la ciudadanía cuál sería ese tercer elemento yo digo que definitivamente las universidades deben de ser un compromiso para cualquier gobierno y esa mirada crítica hacia las universidades es fundamental sobre todo por esa labor que han venido enanteciendo durante muchos años que creo que fortalece la democracia también ¿cuál otro punto podríamos escurriñar ahí? yo creo que el tema educativo es clave por supuesto que desde la lógica digamos desde las universidades pero me parece que la educación repensar la educación desde las primeras infancias es esencial él lo ha dicho él dice que su propuesta de hecho así fue como justificó el hecho del candidato a la vicepresidencia ahora el vicepresidente electo por su fuerte vínculo con el sector educativo y me parece que eso como una visión de mediano y largo plazo es esencial cuál va a ser la reforma educativa que requiere este país y que nos va a ayudar a generar las oportunidades que las personas necesitan y a construir ciudadanía para mí indudablemente ese va a ser uno de los temas que él tiene que poner sobre la mesa y luego hay otros temas de desarrollo del desarrollo en infraestructura de desarrollo económico de cómo abordar la desigualdad pero cómo lograr ese desarrollo cuando el país de por sí por tema de leyes anticorrupción lleva procesos muy complejos que ahora usted decía lo complejo de desaceitar esa maquinaria que está tan 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 trabada cómo cómo lograr eso yo lo veo en municipalidades que se han desarrollado muy bien y que creo que depende mucho del liderazgo político que han tenido en este caso quienes han podido hacer política en sus propias alcaldías municipalidades pero cómo lograrlo ahora a nivel institucional país con una maquinaria tan 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 corroída yo creo que es clave la mirada a las municipalidades precisamente me parece que los gobiernos locales son lo más cercano a la población y si se encuentran alianzas interesantes y se trabaja con el sector municipal para hacer reformas que la gente las sienta cercanas y oportunas ese va a ser un buen punto pero el otro punto que creo que habrá que empezar ya es la reforma al sistema político nadie quiere hablar de eso y si no nos sentamos a ver nuestro sistema político y a dónde están los nudos que impiden avanzar en la toma de decisiones en muy poco tiempo se van a dar cuenta como ya creo que lo saben que no va a ser posible avanzar con las grandes reformas de otros temas importantes o sea creo que este es un momento propicio para plantear sentémonos a analizar qué es lo que impide a nuestro sistema político movernos avanzar tomar las decisiones si el pueblo le ha dado un mandato a un determinado partido político a una determinada coalición hay que dejarlos avanzar no podemos seguir con un partido con un sistema político que un diputado tan solo impida una propuesta que fue votada que fue votada o sea no puede ser entonces creo que algo que mañana tendría que analizarse es si hay un mandato claro y hay un plan de gobierno y hay un acuerdo de unidad nacional y recordemos que además hubo un acuerdo que se comprometieron todos los partidos políticos una discusión nacional que hubo durante meses y que fue firmada por todos los partidos políticos bueno hay documentos que son la base de la discusión bueno hay que avanzar en esa línea ahí hay un punto de ingeniería me parece por llamarlo de alguna manera política que es fundamental y es que ese entramamiento pareciera consustancial a este modelo político que ya muestra que llegó a sus límites y que necesita ser transformado entonces la capacidad de esos liderazgos políticos van a ser determinantes el señor Carlos Abrago tiene exactamente cuatro semanas para terminar de conformar lo que va a ser ese liderazgo de su administración en el espíritu de la coalición y quienes estén ahí van a tener la enorme responsabilidad también de jalar a sus estructuras partidarias y sus representaciones en el parlamento para poder efectivamente empezar a desentrabar y huirle a la tentación de pararse en la escoba porque aquí efectivamente cualquier diputado puede literalmente con su poder de veto gracias a ese reglamento legislativo impedir todo tipo de cambio político en el país a pesar de lo que se dio hoy vamos a una pausa estamos esperando las declaraciones de Carlos Alvarado don Randall decía algo importantísimo ahora y que creo que debemos de tomarlo en cuenta y es que casualmente no tenemos carta blanca para quien hoy es presidente electo uno y dos fundamental una mirada crítica hacia las alcaldías para esos procesos de desentrabamiento y por supuesto para poder hacer país Carlos tiene cuatro semanas mucho trabajo por delante don Carlos Alvarado soy tico porque llevo a Costa Rica en las entrañas porque lloro cuando escucho una guitarra lo que decía ahora don Randall es que se lo puede comer ahora el paqui dice venga para acá compadre pero por ejemplo ¿por qué no perdieron una coalición en la que las próximas elecciones del candidato en el marco de la fecha del 20 de marzo y el 11 de abril canal UCR le muestra la regresamos a canal Universidad de Costa Rica con don Randall Blanco y Marcia Aguiluz haciendo la lectura de este proceso electoral tenemos a Limón con un 63 de parte del Partido de Restauración Nacional y en Punta Arenas con un 55 esas costas levantaron siempre la mano para decir que ahí hay una condición de vulnerabilidad y no necesariamente hemos hecho una muy buena reflexión que es muy válida creo en esta segunda ronda y eso no está relacionado con que con que profeso una religión nada más es un asunto es un asunto es un asunto de necesidades básicas casi sí es que reducirlo a ese punto es muy cómodo y no querer ver la complejidad de décadas de todo tipo de exclusión de violencia terrenos y territorios muchos de ellos ya controlados por organizaciones vinculadas al narco entonces y si además tiene una expresión nuclearmente religiosa entrar por ahí es realmente un error me parece que uno de los mensajes fuertísimos también ya que se mantiene el voto tan consistente hacia restauración nacional de la primera a la segunda ronda es que hay que ir a actuar y actuar fuertemente pero no se trata de ir a meterse en una intervención descarnada de instituciones o de salvadores o de porque eso requiere muchas maneras distintas de diagnóstico y de acción y de acción institucional de tal forma que se cumpla con esos derechos que hemos venido planteando es que no puede ser que hayan aquí ni personas ni territorios ni comunidades de segunda o tercera o cuarta categoría y el gran desafío frente a estas tareas del Bicentenario es que cómo vamos a seguir nosotros con porcentajes de pobreza estacionarias durante décadas y no se encuentra la fórmula que permite efectivamente trabajar sobre la dignidad de las personas condiciones de empleo dignos seguridad seguridad familiar seguridad en todas las dimensiones de la existencia esta es otra gran oportunidad también tenemos que ir a actuar ahí no puede haber revanchismo de ninguna naturaleza punta arenas y limón 43% de abstencionismo repite el abstencionismo que tuvimos a nivel país en segunda ronda en el caso de la elección presidencial entre Luis Guillermo Solís y Johnny Araya bueno es que cuando hablamos nosotros de estas provincias si no es cuando estamos en elecciones cuando estas provincias son noticias y cuando son objeto de análisis y creo que ese es el mensaje ese es el mensaje su forma primero un porcentaje muy alto de abstencionismo que considera que independientemente de la decisión que se tome en la capital su vida va a seguir siendo tan excluida como hasta ahora y un fuerte porcentaje diciendo bueno voto por un cambio porque ellos me están dando algún tipo de respuesta a mis necesidades básicas y creo que el mensaje está clarísimo o sea y creo que es un mensaje para nuevamente para todo el estado costarricense o sea no puede ser posible que efectivamente las poblaciones de estas provincias simplemente no se muevan y si se mueven es para abajo y si son noticias porque hubo algún crimen en Limón pero nunca por obras nunca porque se les considera tan ciudadanos como los que vivimos en el gran área metropolitana si Limón está en el abandono eso es absoluto y se dice y cada campaña se retoma y se les dice pero ellos no sienten entonces no podemos seguir discutiendo tampoco de lo que les pasa desde acá sino es yendo allá y entendiendo cuáles son las necesidades que tiene como logró torcer el brazo en Guanacaste el PAC también es interesante es uno de los temas que tenemos que ir a conocer y investigar ya con los resultados hay que leer toda esa minudencia para comprender un poquito el escenario en el que el Partido de Acción Ciudadana trabajó fuertemente creo que hay una labor que no se puede menospreciar de parte del Partido de Acción Ciudadana y es que Rodolfo Pisa caminó todo el país con Carlos era tangible no solamente en las redes sociales sino en los medios de comunicación y creo que otra lectura que es importante poner en la mesa y que la planteamos al inicio es el papel de los medios de comunicación que en momentos determinados en un proceso electoral definitivamente no pueden jugar nada más de presentar las realidades sino de hacer un análisis crítico y exhaustivo a menos desde el canal hicimos ese esfuerzo buscamos una parte y otra parte y constantemente tratamos de colaborar en procesos de demostrar la realidad de este país no solamente desde la equidistancia sino por supuesto también desde lo que en este caso es tratar de hacer buen periodismo parece que tenemos muy cerca las posibilidades de que Carlos Alvarado vaya a dar sus declaraciones ya está en tarima listo lo viado de esa imagen multipartidista de muchos actores diversos que es lo que venimos comentando que era impensable ahí está esa es la imagen para todos los costarricenses es muy interesante poder hacer esa lectura de la cantidad de personas que han hecho con Carlos unidad nacional que casualmente ha sido como el la bandera de discusión que hemos tenido acá en el análisis en el canal Universidad de Costa Rica y es que hacer unidad era complejo pero era la única ruta no le quedaba de otra y cómo pudo lograr esas sinergias porque recuerdo que apenas Otón Solís anunció que iba con el 16% del IVA Rodolfo Pisa puso un Twitter que no y de inmediato a la semana siguiente Rodolfo Pisa estaba siendo parte del equipo de Carlos entonces como quien le lleva la contraria al propio fundador del partido hace que luego se sienten eso me parece que en todo caso tratando de verlo desde Jorge Debrado como una poesía es hermoso es hermoso es hermoso es hermoso verdaderamente que se logre esa capacidad de lograr coincidir agendas ahora el gran reto de Carlos es poder hacer posible que que su gobierno verdaderamente represente esa unificación nacional y que no llegue a ser la posibilidad de que toda esta ciudadanía que se volcó sea motivo de gente de reclamo ¿verdad? porque porque en esta realidad es muy posible que el reclamo sea hacia hacia quien fue en este caso electo tenemos un escenario verdaderamente de muchas muchas tareas país recuerden que al principio se hablaba de educación salud y déficit fiscal y y vamos más allá de eso vamos más allá de eso vamos de voluntades me dicen que que tenemos las declaraciones de de la esposa de del presidente electo Carlos Alvarado doña Claudia doña Claudia doble muchas gracias a todas las personas que responsablemente regresaron de sus vacaciones a ejercer el voto muchas gracias el día de hoy gana la democracia el día de hoy gana Costa Rica y yo nada más quisiera yo nada más quisiera recordar que Costa Rica es una Costa Rica es una y se tiene que mantener unida Costa Rica somos todos y todas desde ahora Costa Rica es una desde ya me encuentro a su servicio muchas gracias gracias costarricenses esta noche me dirijo a ustedes como su futuro primer servidor muchísimas gracias Costa Rica muchísimas 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 gracias gracias a todas las personas a todas las personas que trabajaron para hacer este momento una realidad hoy hoy el mundo vuelve su mirada hacia Costa Rica y Costa Rica una vez más lanza un hermoso mensaje democrático bien hecho Costa Rica Costa Rica es un país maravilloso y es un país yo quiero que quienes estamos aquí hoy celebremos eso he recibido la llamada fraterna de don Fabricio Alvarado y he recibido y he recibido su felicitación y yo lo he felicitado por el trabajo que ha hecho su movimiento y para ellos y para ellas esos costarricenses pido un aplauso por el trabajo que llevaron adelante que les demos también un aplauso hoy la gesta democrática que se llevó adelante es la gesta de una Costa Rica esta elección en particular nos ha confrontado con un espejo como país y tenemos que leer esta elección así y tenemos que entender eso profundamente y como primer servidor del país yo el primero mi deber será unir a esta república unirla para sacarla adelante y que sea la república líder en el siglo XXI que Costa Rica ocupe ese lugar que merece entre las naciones esa nación unida es la que tenemos que construir juntas y juntos y en ese espejo en el que nos hemos visto en esta elección hemos visto un país diverso hemos visto un país que tiene diferentes puntos de vista hemos visto un país que tiene desigualdades hemos visto un país que necesita trabajar necesita trabajar para llevar mayor oportunidad a las distintas partes del país y yo tengo un compromiso para hacerlo como presidente de la república un país que necesita trabajar en cerrar las brechas históricas que hay de oportunidades entre hombres y mujeres y que estamos comprometidos con una agenda de igualdad un país que debe dar oportunidades para las personas con discapacidad que tiene que dar oportunidades para las personas adultas mayores que tiene que construir un futuro mejor para nuestra niñez pero debemos darnos a la tarea de unir al país a partir de esta elección y hoy si con orgullo levantamos una bandera la bandera que hoy debemos levantar todas y todos con un gran orgullo patria y mostrarla al mundo es la bandera de costa rica la bandera tricolor de este maravilloso país que tenemos que cuidar porque nos lo dejaron nuestros abuelos un país único que amamos y por el cual trabajamos regresamos al estudio de canal universidad de costa rica con don randall blanco y marcia aguiluz después de el discurso del presidente electo en este año la universidad de costa rica hable con una conferencia de una feminista una mujer muy reconocida angela davis ella dice que hay que luchar por las cosas que no podemos cambiar tal parece que don carlos pone en su discurso hoy una imagen que ahora les decía que parecía un velasquez porque hay unos juegos de poder tremendos en esas sinergias de los diferentes grupos que representa él dice que la lucha social es fundamental y que está representada desde todos esos grupos que hoy por hoy necesitan ser atendidos parece que entendió el mensaje que le dieron en primera ronda a carlos y como lo sienten con el planteamiento de alianza nacional que es tan fundamental yo creo que pues es lo que se espera indudablemente me parece que cuando él se refiere primero a esta Costa Rica unida creo que es claro y que está consciente de que tenemos un país que se fracturó y por lo tanto lo primero que hay que recuperar es que Costa Rica es una y que la propuesta que él ha hecho es una Costa Rica para todos y todas y luego cuando analizamos un mensaje de cómo él rescata esta igualdad y la no discriminación ¿verdad? cómo él rescata un país en el que todos y todas tenemos que tener oportunidades en el fondo es decir queremos un país donde la igualdad sea una realidad y claro no pasa solamente por mencionar estos nombres de personas o de poblaciones históricamente excluidas pasa entonces por entender cómo se ha construido la desigualdad en los últimos años y cómo se va a combatir y tocar la desigualdad estructural que nuestro país ha venido más bien fortaleciendo es uno de los temas sensibles y de los grandes desafíos también lo tenemos ahí en el tintero como un tema fundamental y es que nos tenemos que volver a juntar después de este proceso electoral aquí queda una gran agenda de muchísimos temas empezando cuando anuncie el gabinete tendremos que ver qué significa eso cómo se expresan esos juegos de poder porque lo que quería subrayar hay que constatarlo me comprometo a que estemos juntos otra vez tenemos que entrarle a fondo no solo este tema de la desigualdad que lo hemos subrayado tanto el tema de la discriminación el tema de los derechos humanos sino también este estilo de acumulación inspirado en una ideología necesita ser revisado a fondo porque no solamente produce desigualdad sino que produce enormes facilidades para la defraudación fiscal para que tengamos cifras astronómicas de impuestos que son defraudados de recursos que deberían estar destinados a la inversión social y que nos cambiarían la cara como sociedad y como país absolutamente porque son recursos que no requieren nuevas leyes esas leyes están lo que hay que hacer es cobrar esos impuestos y que no sean defraudados pero necesitamos tocar fibras muy sensibles muy sensibles al tema del déficit fiscal tenemos que entrarle y muy a fondo y mucho dependerá de esos alineamientos que se den con ese nombramiento de gabinete para ver efectivamente que esos sectores privilegiados de ese modelo de desarrollo que también llama a ser revisado a fondo ese modelo de acumulación va a colocar entonces tareas de diálogo político sincero porque no se puede seguir permitiendo que en Costa Rica se defrauden tan escandalosamente recursos que están en un estado social de derecho que requiere fortalecimiento están siendo evadidos y literalmente saqueados porque quienes son los que se afectan sino las colectividades los derechos de la niñez adolescencia personas en exclusión social esos recursos están siendo sistemáticamente saqueados del erario público entonces tareas que nos corresponden es señalar estos como los grandes problemas porque no podemos seguir tratando de resolver sacando un poco de una institución para meterle en otra eso no sirve quisiera que cerremos con algo que me parece que es fundamental vea que las tareas pendientes que plantea don Randall son un motivo de que hagamos un trabajo extraordinario en las próximas cuatro semanas de análisis que desde el canal definitivamente debemos de liderarlo esa imagen es bellísima en el sentido de lo que es hacer política porque vemos varios PAC vemos el PAC de Welmer el PAC de Don Otón el PAC de las juventudes el PAC de los sindicatos pero también vemos al partido unidad social cristiana y vemos a la esposa de don Rodolfo acompañándole a la par a Carlos y que caminó en todo este proceso esa cantidad de colores que podemos ver hoy de banderas que representan casi que la estructura que hace posible el civismo ¿cómo podemos interpretarlo más allá del discurso? Bueno yo creo que es un simbolismo importante Leonardo Garnier también María Elisa Ávila o sea vemos a sectores que bueno nuevamente que pusieron sus intereses digamos político partidistas por un proyecto político porque consideraban que lo otro era una amenaza me parece que hasta acá el camino no ha sido fácil pero lo que se viene va a ser mucho más complicado y hasta ahorita ha sido un tema de discursos de decir estamos por Costa Rica está la propuesta hay un acuerdo entendemos que lo otro es peligroso entendemos que esto es lo mejor pero vendrá el momento precisamente de la toma de decisiones de cómo estas banderas que vemos y que nos llaman poderosamente la atención y nos emocionan como costarricenses se traducen en las decisiones que Costa Rica necesita y entender que todos tienen que ceder todos tienen que ceder o sea no es posible avanzar en este país no entendemos que todos tenemos que ceder que pensar que porque soy de un determinado partido porque le di la adhesión va a significar que mi agenda va a ser privilegiada por encima de la de las otras es un error y que lo que hay que desafío es bueno que ponemos sobre la mesa en que cedemos y que es lo que tenemos como objetivo que significa esto que llaman amor por Costa Rica suena muy bonito pero que significa don Lander acciones muy claras francas llamar las cosas por su nombre tenemos que superar la etapa de los eufemismos porque si no eso se nos puede quedar en un espejismo y claro que nos motiva y nos llena de emoción los simbolismos si uno pudiera creer y pensar que se trata de una Costa Rica en transformación pero justamente por lo que venimos y lo que hemos vivido si no se traducen en acciones claramente orientadas con este juego de ceder y de reconocer la diversidad de intereses que están en disputa pudiéramos enchamparnos solamente con la imagen yo quiero tener esperanza no cabe duda me parece que nos corresponde tener esa disposición anímica histórica también espiritual que nos permita hoy dormir con un poco de paz y superemos los meses de toxicidad profunda que hemos vivido yo lo escuché muchísimo en la universidad pero lo escuché en diferentes círculos inclusive familiares donde todas las personas decían yo quiero que esto se acabe ya así es ahora esas palabras francas que dice de Orlando creo que son fundamentales para poder sacar este país adelante porque recuerdo alguien que decía que la política y la verdad nunca iban de la mano pues como hacemos posible ese tipo de cosas desde el canal de la universidad de Costa Rica debo agradecerles muchísimo por su análisis y sus aportes el día de hoy verdaderamente creo que hoy demostramos que podemos hacer cosas muy muy buenas desde la universidad con análisis equidistantes y muy bien cuidados en este aspecto el canal de la universidad de Costa Rica ha venido liderando desde hace mucho tiempo esa labor debo de agradecer profundamente el trabajo humano del equipo técnico del equipo administrativo del trabajo de producción que hoy desde muy temprano estaba recogiendo una serie de declaraciones que durante toda esta semana vamos a tratar de compartirlas en el canal de la universidad de Costa Rica estamos comprometidos con la democracia y por supuesto vamos a seguir trabajando para ustedes es un honor estar en una de las mejores universidades del mundo y siempre lo voy a decir la universidad de Costa Rica y desde el campus Rodrigo Facio estoy seguro que don Rodrigo estaría contento de la labor que hace cada uno de los profesionales y cada uno de los compañeros que nos acompañan hoy detrás de cámaras y que hacen posible un trabajo maravilloso y como dice Cortázar pueden vivir este momento pero no con un cheque en blanco porque hoy por hoy los compromisos tienen que estar de la mano de palabras francas y comprometidas les dejamos una película maravillosa y hacemos televisión con sentido muy buena noche maravillosa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.